¡Hola, hola, hola, hola! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión en vivo en este día lluvioso de media semana. Mi nombre es Paula San Martín, estoy con todo el equipo de Antesco y con mi querido amigo Ignacio Socias. ¿Dónde están los aplausos? ¡Bravo! Miren, como la pincera mágica de mis señores vedas. Andamos creativos y andamos locos, andamos locos. Oye, bienvenidos a media semana cuando ya son las 3 de la tarde en vivo, con 3 minutos comienza el coloso de las 3 de la tarde cuando llega ese momento de la semana que te sientes como Moisés en el desierto diciendo ¡Oh, pero no doy más! Llega media semana con un poco de maná y miel cayendo del cielo para comenzar a darte la energía para que... Oye, nunca me he sentido como Moisés. ¿No? No, no sabías que era una emoción posible. ¿Cómo una emoción posible? Y a veces también digo ¡Oh, me siento...! Oye, ¿alguien tiene un confortcito para borrar la pizarra? Sí, no me hagas un confort, ¿eh? Sí, no. De borrar pizarras con confort es algo que sé. Oye, ¿te hicieron esa broma de que dibujan una cosa obscena con polomón permanente y luego una cara simpática? Claro, sí, 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 sí. Y que es un buen nepe. Sí, pues. Un nepe en la pizarra. Obvio, obvio. ¿Y quién lo dibujó? ¿Y que se para a borrarlo? Y que se para... Y no lo voy a anotar, pero que se para a borrarlo. Y los alumnos diciendo, profe, ¿fue usted? ¿Fue usted que está hueando en el regreso? Ah, ¿verdad? No, prohibido. Mira, mira, mira. ¡No! Oye, Pau, ¿el taller de la quinesia va súper bien? Es que con el capítulo de superpoderes quedé como un poco... Oye, pero quedaste totalmente preparada. Sí. Amigos, también le damos la bienvenida a todos los que se están conectando desde Arica a Punta Arena, Chile, continental, insular, artártico, desde todas partes del mundo, con un buen especial saludo. Obviamente de parte de todo el equipo a la gente de El Maule, la gente de Bio Bio. Zona Centro Sur. Zona Centro Sur, que están pasándolo bastante difícil con las inundaciones. Esperamos llevar un poco de buena onda, de tallita, para poder pasar estos momentos tan difíciles. Es cierto, es cierto. Mucho ánimo y también atentos todo el resto de la red de ayuda. Sí, se está movilizando harto internet en este momento. Así que atento a esos canales y también, como siempre, un caluroso, un afectuoso, un abrazo a nuestro querido equipo de Antesco que hace posible este programa. Y también a nuestros auspiciadores también. Saucónico de Inchiquens y Anti-Human, que inaugura la primera sección de este programa que ya es un clásico titulada Un Día Como Hoy. Así es, Pau, porque 23 de agosto, entramos en materia de una, 23 de agosto a Un Día Como Hoy. Capítulo 20. Capítulo 20. De media semana. Oh, ¿qué ha pasado? Oh, ¿llevamos 20 capítulos? No, heavy. ¿20? Sí, 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 sí. Qué tierno, ¿no? Oye, me dio... Quizás, claro, el Google... ¿Te dio radio? O sea, no, no, que como... Oye, sí, 20 capítulos se me han pasado volando. Y qué linda comunidad que se ha armado en tan solo 20 capítulos. No, me encanta. Tan solo 20 capítulos. Y también, sí, en el Discord, los comentarios que nos hacen real are real. Real are real. ¿Cierto? Real by real. No, estamos muy contentos. Y ojo que esto no se acaba. Tenemos para rato y se vienen muchas más cosas. Se vienen muchas más cosas. A mí con el día lluvioso de hoy me daban ganas de hacer el reporte de... Igual quiero ser ese periodista tonto que se meta al charco. Que sí, porque claro, que a veces él no quiere, por experiencia, a veces no quiere, pero tiene un jefe explotador en la muela que le dice, le dice, Ignacio, métete al charco. Y tú estás en vivo así, hola, ¿qué tal? ¡Al charco! Agarra a la señora en brazo y crúzale a la calle. ¡Mójate! Me dan ganas. Me dan ganas. No, y también... La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta cosa que se llama cámara, luz y micrófono hace que yo quiera hacer estupideces? ¿Me puedes decir? Bueno, es un misterio desde el comienzo de los tiempos. Lo que sí yo siempre he valorado del notero de día lluvioso es que es un notero muy esforzado. Es el notero que en la mañana está en un paso nivel incontado. Después está en un carro que está dando ayuda. Está todo el día en la calle. Y los cuáticos que lo hacen tan bien que nunca lo van a subir de... Nunca lo van a ascender. Exactamente. ¿Sabéis? Incluso... Porque lo hacen tan bien metiéndote al agua. Claro. ¿Por qué no seguís? Y que a Julio César no le sale esto de meter la cara a un charco con tierra. No, no, no. O sea, es Turí único. Turí... Oye, en todo caso, han habido... Yo siempre me ha llamado la atención la figura del notero, sobre todo en estos días. Y le he visto un par de... No, no todas, obviamente. Yo creo que muchos sueñan con el set y todo. Pero muchos han dicho... ¿Sabéis qué? Papito, mi déjame en la calle. Papito, mi déjame en la calle. Viene también de parte de ellos. A mí me gusta el uno a uno con la gente porque cuando se apagan las cámaras, lo que uno no ve es que los quieren mucho. Pero así... Porque es el buen que está contigo ahí. Sí. Le dan su paipilla. Y también era un embajador de esto que es la televisión, ¿no? La, sí. Que esto que está como un poco llano, en el Olimpo, pero en algún lugar etéreo. Etéreo, sí. Algún lugar del cosmos. Y en algún lugar del cosmos también está la primera persona que hoy día inaugura la sección. Eso. En un día como hoy, 23 de agosto, en media semana, saludamos. Porque un día 23 de agosto, digo, nació Julián Casablanca. Sí, vocalista y líder de la icónica banda The Stroke, nacido un día como hoy en 1978. Y lo que es más, más increíble es que se ha mantenido vigente, lo quieren mucho en todas partes del mundo. Yo pensaba, yo pensaba, bueno, a raíz de un conflicto que tuvo un pequeño impaz que tuvo en Argentina, que no era tan querido como yo me lo imaginaba. ¿En serio? Porque tuvo un impaz con un mantecol. Se creen estrellas. Mira, ahí vemos una foto del antes y el ahora. Es bastante cercano. Sí. Yo lo vi en vivo. A él, en solista. Y no sé si apelar al audio del show o algo, pero... Uno que fue acá en el Club de la Unión. ¿O no? ¿Julián Casablanca en el Club de la Unión? ¿Qué clase de datosita te estáis sacando? No, eso me lo contó el Lucas. ¿En serio? Sí, que una vez... Con la banda paralela. Y Lucas me dice que es el peor concierto que hay en su vida. ¡Hueón! ¡Ah! Querían wear al tío. Pero es la banda, es como la banda de Julián, ¿no? A la luz de lo hecho, ¿puedo decir que el sonido, Julián Casablanca, siempre es muy malo? Porque eso iba a contar yo cuando lo... Ah, pero es como su... Estuvo muy malo. Es quizás su sello. Sí, Lola 2014, horrible. ¿En serio? Sí. ¿Pero acaso no tienen a Roberto Delgado como sonidista? No, pues falta. ¿Es falta un Roberto Delgado? Por eso mismo. Y todo esto era una promoción para... Para Roberto Delgado, solucionesdesonido.com Y se vaya a girar con The Strokes, que es lo que se merece como mínimo. Oye, eh... Y que toquen The Strokes. Ya, pero solo por ponerlo. Y no es propuesta, porque de repente uno... En el mundo del arte, muchas veces lo que es bueno, en verdad es malo. Lo que es malo es bueno. Lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. No, pero un show de música tiene que sonar bien, es lo mínimo. Pero quizás sonó bien en la mente de Julián Casablanca. Que le dijo, hoy día es la experiencia que le voy a dar. Y una vez, hace muchos años... Ya, pero eso... Sí, dime. No, no. Niño pretencioso fue al Festival de Jazz de Providencia. Vestido con abrigo y una boina, teniendo 13 años. 13 años. Un abrigo, una boina, con otra... Y fui al concierto de jazz, literalmente, te estoy diciendo, 13 años, el abrigo de un abuelo. Un abuelo diría, oye, parece que esto está pasadito. De verdad. Con una boina. Y fui al concierto de jazz de Providencia y tocó un tipo, no me puedo acordar el nombre, pero es... Déjame... Robbie Coltrane. Está Coltrane y tiene un hijo. John Coltrane. John Coltrane tiene un hijo, Robbie Coltrane. Y parte de la propuesta... Es súper bueno, parece. O sea, es súper bueno. Pero parte de la propuesta es que partí tarde en los conciertos, a propósito. Y dije, ah, mi clase de artista. Pero, Pau, al punto de que la gente se empezó a ir. Claro. Y empezó a sonar. Y partió el concierto. Y el loco dijo, bueno, eso es una cosa muy especial que tiene Robbie Coltrane, de partir cuando la gente se empieza a ir. Y yo dije, o se atrasó y lo están blanqueando. Chuata. Es que solo yo te voy a decir que se llama... Robbie Coltrane tuvo una indigestión y... Ya, para mí eso tiene un nombre y es el efecto Yoko Ono. ¿Cachai? ¿Cuál es el efecto Yoko Ono? El efecto de Yoko Ono es que hacía una hueá tan zafá que nadie... Pero era un artista tan como de renombre que nadie sabe si es arte o... Basura. Basura, literalmente. ¡Oh! ¿Cachai? Y ahí, eso, el efecto Yoko Ono, el índice Yoko Ono, mide tu grado de pretensión. Hueón, está muy bueno. Porque si tú decís, no, es que me parece una técnica fantástica que, bueno, no llegue tarde, porque en verdad habla como de... De los tiempos. Del tiempo. Y cómo se nos va el tiempo. Se nos hace reflexionar. Y de cómo no existe el tiempo realmente. Qué una ficción. ¿Cachai? No, es como, hueón, parte la mierda a la hora. No tengo todo el día. Pero ahí lo que encuentro, muy interesante lo que decís del factor Yoko Ono, es que tenís que ir, tenís que ir all in y más. Porque si cae a mitad de camino, es basura. Sí. Pero cuando es tan zafado, tan zafado, tú decís como, no, es que nadie puede hacer algo tan basuramente zafado. Sí. Como, como, por error. Entonces. Debe ser arte. Debe ser arte. Como, hueón. Sí, sí, sí. Es que a mí me gustan harto los Beatles y hay una canción de los Beatles con Chuck Berry. Y Yoko Ono grita así. ¡Aaah! Pero bueno. Y la apagan en el micrófono. Y la apagan en el micrófono. Y Chuck Berry está como... Lo mejor es la cara de Chuck Berry y a Lennon cuando hace eso. ¡Aaah! ¡Aaah! Y estos hueones están como... No me puede apagar en el micrófono y la enfocan y está así. Sí. ¿Con un pandero? Sí. Y claro, yo decía, no, está hueando. Pero no le vaya a decir, está hueando. Vaya a decir como que gran artista. Ya, pero eso es lo que me pasó. Al principio dije, está hueando, está hueando. Después dije, no, pues quizás es como una forma de subvertir la canción. El rock and roll. El rock and roll. Y aparte Chuck Berry igual es como un clásico. Entonces, como... Al viejo hacía la misma canción. ¿Puede serte digo? Dependiendo tu índice de presunción. Me la hizo. Me la hizo. Sí. Víctima del factor Yoko Ono. Sí, Jevi. Quizás Julián Casablanca suena así. Suena así, si ustedes no pueden apreciarlo. Sí. Quizás les falta escuchar música. Es que mira la mente de maní que tienen. La mente de cacahuate que tienen que ir a un concierto y tienen que sonar bien. Porque un concierto tienen... No, bueno, si para eso escucháis, para eso te compras el vinilo. Para eso tenéis la quinta de Mozart. Uno, el concierto va a la experiencia. Tenéis la quinta de Mozart hecha por la Sinfónica de Viena. Ahí tenéis un buen sonido. Pero con Julián... Con Julián luego uno espera rock. No, que suene bien. Necesitas... O concierto. ¡Huevón! ¡Ándate a la mierda! Somos dos chantas. Somos dos personas muy chantas. Sí. Pero ¿sabéis por qué podemos evitar ese chantismo ahora y reírnos de él? Porque yo al menos fui así un par de años. Yo dije, no, está muy bueno lo que hizo. Con mi abrigo, mi abrigo, la ropa usada. Si quieres te puedo escribir el abrigo. Era como un abrigo Cotele Morado. Es la hueá más fea que he visto. Cotele Morado. Cotele Morado. Es la hueá... Difícil de usar. Muy difícil de usar, sobre todo a los 12 años. Era de circo. ¿Y la boina de qué color? Era cuadrille gris. No, así el radio de la boina, así mi cabeza. Era como un niño que vende diario en una película de los 12 años. ¡Extra, extra! Robby Colton llega tarde a su concierto. Dice que parte de su propuesta. Dice que parte de su propuesta. La gran depresión ataca a Estados Unidos. Espérate, y tu abrigo tenía parche de cuero en la manga. Tenía parche de cuero en la manga. ¡Wow! El pack completo, señores. Era el pack completo. Sí, yo me vestí como un abuelo por muchos años. Está bien, está bien. Así que bueno. Y hablando de chantas, yo también voy a pegarme un chanterío ahora porque le mando un gran abrazo. Feliz cumpleaños a Alice Glass 1988, gran artista, que de media semana le mandamos un abrazo. No tengo ni la menor idea que me. Vocalista de Crystal Castles. Una va, hacen unos ruidos. Hacen unos ruidos y una así. ¡Wow! Oye, pero yo ayer estaba volviendo para mi casa caminando por Vicuña Maquena y parece que estaba en Chile, porque vi varias personas. Después de un show terminé tarde y habían varias. ¡Qué muy icónica! En Vicuña Maquena. Era yo. ¡Ella! Con una botella de vestible. Mira hasta qué bueno que está en Chile. No, pero me gusta mucho la... Podríamos hacer un... Hay una portada de Crystal Castles de un disco que salen como... Porque es un dúo. Ya. Que terminó muy mal a todo esto. ¿En serio? Sí. Ah, claro. Crystal. Y salen como así. Nunca he visto esa portada y es como un meme. Ah, igual quizás si la veo es como que no tengo la referencia, pero si la veo... Sí, que la podríamos emular en algún momento. Crystal. Sí, Alice Glass que fue como muy violentada por su dupla musical. Sí, sí, sí. ¿Pero era en pareja también? No recuerdo bien. Creo que no. Era una relación tóxica... Laboral. Artística, laboral. Sí, artística, laboral. Y sí, esa. Muy... ¿Y esto es una portada? Es una portada de uno de los discos, del más conocido de hecho, y es muy chilena. ¿Hueón? Es un tamble de la persona latinoamericana, pero... ¿De dónde son? Gringos, creo. ¿O australianos? De Canadá. Ah, Canadá, eso era. De Ranca, güey. Claro. ¿De la Astarria? Recomendable. La música está buena. A mí me encanta, a mí me encanta. Sí, yo también quería... ¿Tú querés decir algo, Connie, respecto a Crystal Castle? Yo lo sigo escuchando hasta el día de hoy. A mí... Yo lo voy a escuchar porque de verdad no tenía idea. Y si ya más personas... En el chat también dicen, oye, pero sacan súper buenos temas. No, sí. La generación de Crystal Castle. Sí, hay mucha gente que en realidad recomienda que si vaya a escuchar Crystal Castle, sea como mediante piratería, como para no darle como crédito al gallo que está... Yo mejor escucho a Christian Castro. No, Crystal Castle. No, Crystal Castle. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Se ha hecho ese chiste? Che, su madre. Es que estaba ahí mismo, estaba ahí mismo. ¿Cómo me critican si le ponen un trozo de carne jugoso a un animal? Lo muerde, señor, estaba boteando. Oye, pero en serio, lo hacen por piratería para no darle los créditos. A ver, pero si es Crystal Castle, critó el briseño mejor. También yo. No, no pega. No, no, no pega. Eso lo gritan Castro. Pero bueno, feliz cumpleaños y hablando también de cumpleaños, alguien muy especial. Hablando de músicos. Hablando de músicos, hablando de artistas. Hablando de gente comprometida con el sonido de este país y del mundo. Alfredo, cumpleaños, cumpleaños, Alfredo. Alfredo, cumpleaños, cumpleaños, Alfredo. Alfredo, cumpleaños, cumpleaños, Alfredo. Oye, le mandamos un saludo, un abrazo, cariño, al querido director de este y tantos programas. Señor reductor sónico, por favor. Feliz cumpleaños, parte del equipo. Nace un día como hoy, de mil novecientos... De mil novecientos... De ochenta y cinco. De mil novecientos... Cuarenta y tres años cumple nuestro querido productor, o sea, director. Oye, cumple... No, del noventa y tres... Del noventa y seis. Oye, y yo quiero decir que una eminencia en el underground. Una eminencia. Nosotros empezamos a grabar shows y alguien dice, tú eres el mítico. Sí, el mítico. Esa es la cara de saludar por el mítico... Con una copa de mil. Con una copa, sí. Con un abrigo, el abrigo morado y la boina. Te mentí, hoy día vamos a saludar a Alfredo. No, pero un gran abrazo a nuestro querido director reductor sónico que cumple. A ver, si nació el noventa y seis, rápido, noventa y seis... Veintisiete. Veintisiete. No, le pregunté. Le pregunté para no equivocarnos. Eso, esos son nuestros nacimientos. Veintisiete años de talento. Veintisiete años de talento. Un día como hoy en Chillán, corrí una brisa de tarde, ¿verdad? Y ahí en el hospital, en el hospital regional de Chillán. Se escuchó un... Y de hecho ya venía con el sonido indie que lo traje que dice. Y ahí supongo que le gustaría gustar la música. Ahí estaban sus primeras vocalizaciones. Con un gran uso del diafragma. No, pero un abrazo. A los dos años, su primera guitarra. Su primera guitarra la rompió, así como buen músico indie. Sonaba mejor que Julián Casablanca. Sonaba, tenía mejor señal. Increíble. Así que, señor director, un gran, gran abrazo. Mucho mejor que Julián, que Alice. Soy el redactor sólido. Totalmente. Y hoy día también tenemos algunas celebraciones. Además de increíbles cumpleaños, un 23 de agosto se celebra en Chile. El famoso Día del Níspero. ¡No! Es hoy. Así que, si tu abuelo, abuelo, padre, madre, algún día te dijo el Día del Níspero. ¡Cóbraselo ahora! ¡Cóbraselo! Llegó el momento de cobrar. Ese regalo que nunca llegó y que te dijeron el Día del Níspero. Pero te compro un Goku. Sí. ¡Cóbraselo el Goku que te debe! ¡Cóbraselo el Goku! Porque hoy día es el Día de estas frutas. Yo no sé si es de otro lado. Yo tampoco. Yo no sé de dónde sale el Níspero. ¿De dónde rayo el Níspero? A ver, pate a buscar. Pero en España se fundó, o sea, se hizo el Día del Níspero. Así que de ahí... Colonización. Colonización. Hay que emanciparse. Ya no me gusta. Mira, yo... ¿Qué es el Níspero? ¿Para qué sirve? Es una fruta. Sirve para comerla. Vitamina C, B, A y una gran excusa para la abuelita y no cumplir su compromiso. Sí. Yo tenía un amigo muy querido que él tenía, en la época de los emprendimientos y que todos querían ser su propio jefe, él quería sacar una empresa que se llamaba Nisperia. Y era un imperio del Níspero, el que tú ibas a tener todos los productos de Níspero. Enado de Níspero. Todos los derivados del Níspero. Pan de Níspero. Níspero de Níspero. ¿Caché? Todo de Níspero, porque no hay... ¿Hay comido helado de Níspero? No. Hay un mercado. Pero que sea un mercado o que sea una razón para que no los haya. Es rico el Níspero, pregunto, porque mira, acá nos están poniendo una foto referencial humildemente digo, no se ve apetitoso. No se ve apetitoso. Es que el Níspero es como... Bueno, yo ya chamullando. Es de la familia de los durazneos. De los durazneos. Sí. Entonces, claro, es como el primo lejano del durazno. Tiene esa contextura. Es un poquito amargo. Quizás yo me los como verdes. Pero nada, típico. Están en los árboles y ahí para... Mientras que empiece la clase. Son las, yo considero, frutas que comían nuestros padres y que quedaron en desuso. Por ejemplo, Nisperia. Membrillo. Mi mamá habla del membrillo. A Roberto le gusta el membrillo. Pero ahora... Ya, pero a Roberto le gusta el cochayullo. Sí, pero Roberto es que... Roberto es una persona de 52 años. En el cuerpo una persona de 27. Sí. No, pero mi pregunta es... Sí. En el mi cuerpo... Sí, la cagó. Roberto, ¿cuál es tu menú ideal? Para comenzar, cochayullo. Luego, una buena sopa de pata de pollo. Y potrecito, Nispero. Y para ganar Nispero. El menú ideal. Nispero a la crema. Oye, pregunto... Rico. Por ejemplo, hay cosas que los papás consumieron, nuestra generación que nos precede. Pero por ejemplo, un membrillo. Yo nunca he visto a nadie del equipo, a nadie en mucho tiempo, llegar con un membrillo con sal. A ninguna parte. Y mi mamá se jactó por años de que eso era su menú de colación. Un buen membrillo con sal. Menú ejecutivo. Cuando tocaba ejecutivo. Membrillo con sal. Guau. Entonces, no sé... Yo creo que nunca he probado el membrillo. Yo... Es súper ácido, ¿no? Es como... Sí, de hecho lo comía así como... Y es duro. Tenés que pegarle, tío, ¿verdad? Tenés que pegarle como unos combos. ¿Por qué se sigue...? Es duro. Es duro. Un misterio, Maris. Discutivo. Uy, se me hace el agua la boca, come un membrillito. Oye, pero hoy día es el día del NIS, ¿pero? Hoy día del NIS, sí, no nos desviemos de eso. Y otro día muy interesante, Pau. Este me gusta más. Del 23 de agosto es el día del internauta. Es decir, el día de la persona que navega en internet. Tú, en este minuto. A ti te hablo que estás viendo esto en internet. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Y te saludamos. Y te saludamos, querido internauta. Quien, quizás ahora se perdió un poco esa idea porque está, ¿cómo se llama? Está lleno de apps. Sí. Está lleno de redes sociales. De las redes sociales. Pero cuando uno... Sí, teniendo un celular inteligente haría un internauto en que no lo quieras. Es que eso. Pero yo me acuerdo de ese momento fundacional en la vida de todos los que tenemos treinta y tantos años en que tu vida no tenía internet y luego tuvo internet. Sí. Entonces yo... Uno se conectaba. Y llegaba ahí el momento de que... Sí. Mira, yo se lo voy a graficar, chiquillos. Pero lo que tú veías ahí más o menos era... Lo que tú veías ahí era un monitor, ¿verdad? Que tenía una pantalla. Y aquí tú tenías ahí un navegador. Pero esto, eso, eso era el internet. Ahí tú te metías y le explico todo. Sigue siendo igual. ¿Cómo? Hoy. No, no. ¿No? No, no. Pero después tú te metías y navegabas por páginas web. Es que dibujó Google. Eso es lo que quiero puntualizar. Google. Hola, tía Google. Bueno, pero esto... Tío, eso se llama Google. Así era. Así era. No, lo que voy es que tú navegabas y te metías ahí por páginas web. No entrabas a otras cosas que no sea el navegador. Y te ponías a buscar, por ejemplo, tú querías saber de, no sé, de todas las cosas. Ya, rápidamente, páginas que te iniciaron... Páginas iniciáticas de internautas. El foro chileno hueveo.net. Ya, estánmuerto.com. 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 Juegos... ¿Cómo se llama la de juegos? Minijuegos. 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 Tarreo.cl. Perdón, pero iba a sacar mi peor lado. Juegoslindos.tk. No, tarreo.cl es la comunidad gamer chilena que comenzó todo. Brigio, brigio, brigio. Lanceta. Tumblr. Tumblr. Sí. Tumblr. Pero eso ya ahí te saltó. Gusanito.com. Gusanito.com. Sí, te acuerdas que mandaba ahí tarjetita por correo y era como una vaquita, así. Neopets. Oh, perdón. Es que Neopets es una wea que... Neopets es una wea que... Oh, conche tu madre, conche tu madre. Trucoteca. Opa. Oh, gusanito, weón. No. Nuestra misión es muy importante para mí. No, es que felicidad que cuando llegaba una wea gusanito era un buen día, weón. Se te arreglaba el día, perigio. Taringa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Javo, también. Es que esa era la wea. Páginas de internet. O tenés CDs o páginas. El rellano, mamita. Sí, claro. El antro. El antro. Oscurísimo. Sí, ahí después... O sea, ahí ya se hace falacho. Tienes páginas web y ya estáis en un foro. Oh, bro. El mapa de Neopets. Old school. Que vuelva, Neopets. Pues sí, nunca se fue. ¿Qué? Nunca se fue. ¿Por qué yo no lo estoy jugando? Estaba deteriorado. Estaba deteriorado. Y lo dice el Vicky. De hecho, hace poco empezaron a mandar correos porque iban a empezar a trabajar de nuevo la plataforma. Me llevó. Porque había muchos juegos Flash. Y ahora lo iban a empezar a... Ah, porque claro, porque Flash ya no existe. O sea, Flash caducó. Y en mi época de internauta era el boom. El boom, sí. Sí, Flash. Era un verdadero boom. Sí, boom. El boom del Flash. El boom del Flash. La Encarta, Chile Guares. Yo, Chile. Chile Guares. Chile Guares. Chile Guares. ¿Cuánto? Bueno, escuchaba esa palabra. El Guares. Hace mucho tiempo. Sí. Bueno, caza. Sí. También para bajar troyano. Perdón, música. Sí, no la cagó. Puro troyano. Sí, sí, sí. Puro troyano. Oh, pero estoy muy... Me están tirando... Por la puta. Perdón, ¿verdad? Ya, sí, eso no va a qué. Un, dos, tres. Hablo inglés. Oh, con chico. Ah, ya. Recuerda desde Vietnam. Abra palabra. 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 Era un juego en disco. Diseña la moda Barbie. Un, dos, tres. Habla inglés. Ese era el conejo. Ese era... El conejo reculiado. Sí, sí, sí. El conejo reculiado. No son maneras, Roberto. No son maneras. Ese conejo no te hizo nada más que querer enseñarte a hablar. No, y no aprendiste inglés y le estás diciendo reculiado. Conejo reculiado, bro. Motherfucker. Oye, no, muy... Te encontré el vago también ya cuando te paran la escolaridad. Así que nada, le mandamos un saludo a todos los que navegaron y todos los que navegan por internet. Tutopia.com. No, y no quiero dejar de nombrar a un héroe silencioso de todos nosotros. Tenemos Wikipedia. Wikipedia, sí. Porque mucho tiempo yo pasaba de Wikipedia en Wikipedia. Como de link al link al link al link. Bueno, eso fue mi hobby que tuve por meses. Sí, cuando no había tantas páginas, de hecho, o aplicaciones. Oye, qué entretenido. Después llegaron las redes sociales para cambiarlo todo, como sabemos, al día de hoy. Sí, pero mira, así era internet. Oye, el chat está... Pero, puro potrero, ahora hay redes sociales, pero antes tú querías y tú querías y si querías hacer una tarea, tenías que dejarle comida a los caballos. Antes tú querías y pelarte, tenías que pedir el mail en vivo. En vivo. En vivo. Y carito también. Y carito, qué tío. Sí, no. Muy lindo. Sigue feliz día a todos los internautas. Que ahí empezó el relativo de red social, ¿cierto? Oye, y así como también hay gente que cambió la internet, tenemos unos amigos que están con nosotros en media semana que también están cambiando internet. Para bien. Para bien. Eso no pasa muy seguido. Están subiéndole porque son nuestros amigos de... Ya lo están escuchando. Y viene este momento el programa en el que yo debo decir que me condené. Sí. Yo me condené realmente a hacer esta ridiculidad. Porque viene volando en el Expreso, voy 737, directo desde el internet hacia el estudio a media semana. ¡Coding, chicas, señores! ¿Cómo programas? ¿Cómo desarrollas los proyectos que siempre soñaste hoy día? Están en la misma paleta, Pau. Hoy día de cosplay, de coding, chicas, de... Handy, enter de chicas, cuartos. No tengas miedo de mirarlo a él. Oye, sí. Yo creo en... Yo creo en... Esther de chicas, supremas. Necesito ese meme. Oye, no solo nos da momentos increíbles dentro de este programa, sino que también soluciones a todos tus problemas web. De cabeza a la programación. De cabeza, hacerte realidad todos los sueños que tengas para tu proyecto digital es con Coding, chicas. Piensa bien qué quieres, sueñalo y luego comunícaselo a los expertos que estarán rehaciendo realidad lo que tú necesites. Cuéntale tu idea y comienza a vivir la experiencia. Sí. Que bueno, hablando de internet se ha masificado tanto que ahora todos necesitamos de al menos una paginita. Alguna paginita. Sí. Y enter de chickens y los amigos de Coding Chickens son los recomendados de media semana para ello. Así es. Que aquí vaya, vaya que hay buenos internautas en este equipo. Este equipo... Este equipo sabe de internautas. Yo quiero decirlo y se los digo a la cara, yo, yo... Perdón si se me cae una lágrima, pero a mí no. Si alguien me ha dado años de vida en torno a volver a estar conectado con las cosas que están pasando, el equipo de Anteste, si no yo estaría perdido así, estaría perdido en los potreros de... Siempre que ellos hablan de las cosas, yo estoy escuchando ahí del lado... Estaríamos viendo lo mismo que veíamos en esa época ahora. Sí, me han dado una vida más en el juego, en el Mario Bros. de quedar desactualizado. Ellos me dieron una callampita verde. Sí, 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 sí. No, está bueno para que uno ya pueda hablar de algo en las fiestas. Yo, gracias al equipo de Anteste, yo soy el más actualizado de todos mis amigos, de todos estos vegetorios. Yo llego y le dicen, oye, ¿sabían que en TikTok dan las películas resumidas? No, estáis hueando, bueno, porque yo todavía tengo... Estoy ahí. Igual me gusta tu evolución de viejo niño con abrigo y boina, al más actualizado de tu grupo de amigos en temas de TikTok. ¿En temas de TikTok y cosas de redes sociales? ¿Por qué te estás poniendo eso? Oye, con Enter... No, 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 ni cagando. Oye, porque yo parece que voy a romper el veterinario, oye, no, así que eso, querido amigo, y entremos en materia porque hoy día tenemos, hablando de estar a la moda, un tema que está dando que hablar, un tema que está rompiendo la internet. Ah, sí, Ignacio, a ver, cuéntame, ¿qué nos trae de novedoso en el programa de hoy día? Oye, que los pasamos bien con el Ignacio, que este es realmente un plato. ¿Qué patro, güey? ¿Qué patro? Los creep y pasta son la cosa que... Los creep y pasta. Los creep y pasta. Son una cosa que están... Una cosa loca, los jóvenes. Una cosa loca. Acabamos con el informe de Miguel... ¿Qué notero de...? Vamos con el informe de nuestro notero que se está mojando. Mojando en este momento, preguntando a la gente, ¿qué es el creep y pasta? Vamos. No, es que nos quedó gustando tanto internet. No, no, hay que decir. Ah, ya, entonces seguimos nosotros. No, oye... Ah, no, nos dicen que se ahogó. Ay, qué bueno. Que le entró agua al bote. Ah, qué atro. Oye, no, pero hoy día tenemos un lindo capítulo sobre algo que, sí, es verdad, quizás no es la vanguardia de internet, pero creemos que, bueno... Pero tantas alegrías que nos ha dado. Ustedes tienen que saber que la gente que es más actualizada que está escuchando el programa, tienen que entender que este programa lo hacemos entre todos. Y hay mucha gente, que yo me he dado cuenta, que no está al tanto de todos los conceptos de la internet. Por ejemplo, pasó con los furros. Había gente que decía, buena, güey, yo soy terrible de furro porque soy sutro, porque es furro, sutro y la huella. Y había gente abajo que ponía, hola, ¿qué es un furro? No sé. Entonces, como es una comunidad, en este momento... Inclusiva. Inclusiva, por sobre todo inclusiva. Si ustedes saben lo que es el Creep y Pasta y lo conocen, pueden ir complementando en el chat, pero esto está también enfocado para toda la gente que se está sumando a estas tendencias de los Creep y Pasta. Es que ahora me condenaste a hacer todo el programa como adultos. No, no, ya volvamos. No, volvamos, volvamos. Bueno, es que eso es lo que es. Es que me parece fascinante, Ignacio, que hablamos de cosas tan locas. Así es, y es una tendencia que viene de americana, que viene del concepto del copiar-pegar. O es que yo cuando le decía americano a los gringos, porque estamos listos para ganar el 3. Vamos a ver, sí. Vamos palpico. Estos son... No, oye, pero bueno, hablamos de los Creep y Pasta porque... No, vamos a hablar de los Creep y Pasta, que a mí en particular me gusta bastante este tema. A mí igual, yo reconozco que llegué a los Creep y Pasta por el más grande, por el único, por el hombre, el divulgador de los Creep y Pasta, Dross, que nada, independiente de lo que se quiere opinar de él, independiente de todo, yo ese tonito de la espeluznante historia del experimento, número uno. Esa va me... Hablemos de montajes. Sí, hablemos de montajes, hablemos de cómo calaron tan hondo estas cosas que primero que todo, partamos desde lo básico, ya, porque tú estabas diciendo, ah, Creep y Pasta, ¿qué es un Creep y Pasta? Ya, eso. Dice la definición de Creep y Pasta, bueno, vamos a la etimología. Ya. Ya, si bien tiene el nombre Creepy en su interior. Como un Creepy, como un... De miedo. No, en este caso de miedo, de terrorífico. Pero tiene el mismo efecto neurológico a nivel cerebral. Muy parecido. Muy parecido. Viene en realidad como de, claro, como de cuentos o relatos de terror que se copiaron y pegaron. Viene en realidad del inglés copy-paste. Copy-paste, ya, mira, no era tanto ahí lo que estás diciendo. No, 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 no. Hace mucho tiempo y son relatos como de terror que lo que hacen es distorsionar elementos como de la realidad conocida para llevarlos como un plano que cause miedo y se masifican principalmente en internet. Y dado eso, se genera este como sensación de leyenda urbana. Eso. ¿Cachai? En la que uno no sabe si esto es verdad o mentira. Eso. Esa es la cuestión, que juega con los límites de que si estáis lo que estáis... De la realidad. De la realidad, sí. Porque en el fondo, un relato de terror, tipo un cuento... Claro. De el gran Edgar Allan Poe. Claro. Eso tú sabes, es un cuento. Pero con los creepypasta... Con los creepypasta... Con los creepypasta... Lo que no sabéis es que si esto es real o no. Que me imagines como Edgar Allan Poe de Poe. Debe existir eso. Seguro que debe existir el meme. Obvio, está ahí mismo. Probablemente me acordé de ese meme. Roberto, ¿me bajáis un creepypasta en el teléfono? Para poder ver... Oye, no, lo que tienen los creepypastas es eso. Que es el límite entre lo real y lo posible. Sí. Y como esta idea de que se van viralizando. O sea, como que se van difundiendo en internet. Exactamente. Así como tú encontráis un cuento de terror en un libro. Son de divulgación como... Es como viralizarse en el fondo. Sí, pero es que eso es lo interesante. Que no es literatura de terror. O al menos así lo conceptualizo yo. Podría ser literatura de terror, pero en términos como más clásicos, tradicionales. Escapa un poco porque la literatura de terror se cimenta como en la ficción. ¿Cachai? Nos puede estar pensada para que nos provoquen cosas muy reales. Como estar inquieto o el miedo derechamente. Pero uno sabe que esto es una construcción narrativa de un autor particular. ¿Cachai? Están pensado para un efecto como atemorizante. Pero lo que da miedo del creepypasta no es tanto el contenido narrativo en sí. Sino que es justamente la sensación de que tú no sabes si eso pasó o no en verdad. Porque primero parten como relatos anónimos que solo se masifican. Y el hecho de que sean masificados da la sensación de que, bueno, si toda la gente dice que esto pasó, quizás es verdad. Y si es verdad, me da miedo. Exactamente. Esa cuestión es muy interesante. De hecho, siempre está esta cuestión de como cuando le veía un creepypasta vais directo a Google a ver si es verdad o no es verdad. Y de hecho, mucha gente que conozco, que como yo les contaba, así como Dantesco es la gente más ducha que yo conozco en términos de internet, mis amigos no tanto, de repente llegan y dicen, oye, ¿tú sabías que es verdad que todos los rubros estaban muertos? Y te lo cuentan como algo real y tú como escuchándola vas diciendo, se comió un creepypasta a lo pobre. Pero lo bacán del creepypasta es que tiene sustento. Y ahí está la genialidad literaria o narrativa de las personas que lo arman. ¿Por qué? Porque buscan una serie de pruebas que efectivamente son comprobables que con una manipulación dentro del relato permiten que le da una capa de verosimilitud. Exactamente. Esa cuestión me llama mucho la atención. Como juega... Entonces, claro, como los rubros están muertos. Porque en un capítulo, Carlitos le dijo a Tommy... Ese es el tono va a leer un creepypasta. Y tú vas al capítulo y Carlitos le dijo al Tommy, al Tommy Peoples. Le dice, hola Tommy, estoy muerto de susto. Está muerto. Y por eso Phil y Lily son iguales. Sí, po. Porque estaban juntos en el atabú. Es eso. Oye, ese es todo un caso. Porque eran tres. Eran tres. Pero dos mataron a uno. Y por eso reptar... Oye, no. Pero hablando en serio, creo que hay algo muy morboso que a mí me cala muy hondo de los creepypastas. Es que toman recuerdos que uno les tiene cariño. Como que eso... Y los hacen miedo. Y me destruyen. Tiene el factor como de subvertir, de envenenar un recuerdo bonito. Sí, amigo, totalmente. Porque no son recuerdos feos, son recuerdos donde tú, fuera de talla, hay uno, hay como los captions, como de los creepypastas en YouTube, siempre son como fotos feas. Es como que tú, te oscurecen una weá, tu esponja te daba risa. Pero es como, el suicidio de cada madre, sí, la weá. Y tú como, no, pero bueno, si yo quiero a los tres, quiero a Bob Esponja, quiero a todo. Entonces, o no sé, es como... Exactamente, esa es la palabra. Oliver Atom, en verdad, lo soñó todo. Y es como, puta, pero vi la serie entera, weón. No, o el Doraemon. Claro, el Doraemon. El Doraemon. El Doraemon, ¿cachai? El Novita, ¿cachai? Sí, pues. Ese despertó, todo era un sueño, ¿no? Terrible. Claro, y Novita era como un tipo súper solitario. ¿Te acordás que tenía este gato porque en verdad nadie lo quería? Y da miedo en particular porque, claro, como que son lugares que uno guarda como en la inocencia. Pero el creepypasta tiene como la labor de trasladarlo a la oscuridad que uno igual descubre después que existe en el mundo. Sí. Por eso esto te empieza a parecer factible porque uno dice, el mundo está tan redorcido. Que puede ser. Que cómo no. Puede ser. Sí, pues. Y con eso juegan justamente estos relatos de terror. Claro. Bueno, igual yo me quedé pensando en lo que decía y Pau. Esto ya, mira, si queréis salimos al tiro. Pero es que justo, no es que yo sea un gran lector, pero en mis noches de insomnio me ha pasado que me he puesto a leer. Y de hecho, creo que he leído más que nunca en este momento de mi vida. Pero es porque, como no puedo dormir, me dijeron, lee. Pero me ha pasado que me entretiene leer. Ya. Entonces paso mucha. Tiene el efecto contrario. De buen freta ya me ha pasado. Pero qué bueno, güey. Entonces, me he leído todos esos libros que me compré y que no había tocado. Buenas. Pero que bueno, literalmente tenían, yo me acuerdo de decir los viajes de Argentina. No, es que bueno, en Argentina no hay impuestos al libro. Como esta basura que pasa acá en Chile. Que todo. Tú sabes, ¿por qué son caros libros? Que hay impuestos al libro. Voy a Argentina, me compro todos los libros, todos con plástico. Entonces, literalmente no he abierto, ni siquiera lo he ojeado a los libros. Igual, llevo ese yugo, amigo. He empezado a sacarle los plastiquitos ya. Bien. Y me, nada, me he leído algunos, me he leído cuentos y libros de Borges. Buenas. Ya, y simulan muchas veces algo como con una pretensión, es ficción, pero están escritos en forma de columna, de revisiones de otros textos que no existen, pero con referencia a sucesos de la vida real. Tipo crónica. Claro, pero en el fondo. No, 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 crónica no. Es como, por ejemplo, un review de un libro que no existe, pero que sí hay ciertos sucesos en ese relato que están equistados en la historia, por ejemplo, del Imperio Román. Porque bueno, como es tan culto, habla de los dioses griegos, guayas que existen, pero puestos en otro lado. Y perdónenme los que son expertos en esta, pero me evoca un poco la idea de que tú terminas el cuento y yo he googleado cosas diciendo, porque yo no soy un guay muy culto, entonces leo las guayas en Wikipedia y digo, oh, lo inventé todo. Y yo estoy diciendo ahora, juntando las cosas, ¿acaso el primer creepypastero? ¿Fue Borges? ¿Fue Borges? En este momento me demanda los herederos. Sí, puede buscar como varios autores de... Es súper entretenido. Sí, lo interesante de lo que acabé de decir es que podía ser como un blog o un meme. Es como que la información que acabé de decir como que sirve para... Sí, me llamó la atención, porque es verdad, porque ya volviendo a los creepypastas, me llama mucha atención eso, que se enquiste en algo que tú dais por hecho, los ruclas son una cosa divertida. No, porque en verdad tal hueá... No, porque cachai como lo encuentro muy interesante. Sí, es que si es que le pasa con el terror en particular o el miedo, es que hay una hueá que se llama como miedos atávicos. A ver. Que son como un grupo de terrores que son los terrores como universales a toda la humanidad. Que no importa la cultura, no importa tu trasfondo. Claro, entonces, por ejemplo, la muerte. Sí. Cachai, por ejemplo, mira, si aquí lo anoté, la pérdida de autonomía, que te secuestren. Totalmente ya, sí. Que no controlen los robots, cachai, weas así. Entonces, como cuando tú tomás esos elementos, es muy difícil que no generes como un... Como este efecto. Un efecto. Cachai. Y después si lo revistes con elementos de la realidad, aunque sean un poco distorsionados, para mí sigue siendo literatura, pero es como un relato ficcional al final. Claro. Cachai. Lo que sí es verdad que se escapa un poco de la literatura es como el nivel de autoría. Como que en el fondo... Sí, eso es muy relevante en todo el creepypasta. Como que ahora último yo creo que es como... Es importante, pero en general el hecho de que sean anónimos hace ver que esto es una sensación de que se sabe. Claro. Se comenta. Eso. Está en el imaginario colectivo. Eso es muy interesante de lo que estamos hablando, de que en el fondo es como... Es como que claro, como que tú... Es como que se sabe. Sí. O un grupo lo sabe y tú de pronto accediste a ese conocimiento que estaba velado para ti hace un rato. Y yo le pregunto a la gente que está... Oye, están dando lo que hablar. Ya entiendo que todos los que no sabían que era creepypasta ya están más o menos nivelados. Ya se hizo el curso de nivelación de creepypasta. Y pregunto, ¿cuáles son los que los marcaron? Vamos a hablar por el diagnóstico. Eso, vamos a hablar por el diagnóstico. ¿Cuáles son los que marcaron los creepypastas que los marcaron? Sí. Yo, bueno, yo mencioné el de los... Todos los de caricatura oscura son a mí los que me marcan. Como todos los que te dicen como lo que te estás hablando. ¿Pero como de episodios perdidos? Episodios perdidos. Algo que como, no sé, los monitos me importan mucho. Vi muchos monitos. Sí, a mí igual. Y siempre, como que eso me... Y ya, para no repetir eso que ya lo había dicho, los otros que me dan miedo son los de Deep Web. A ti te pasa como eso con el océano, que tú estás como nadando y no sabés qué tenía abajo. A mí me pasa eso con el internet. Como que sé que hay weas que se mueven en el internet y no quiero enterarme nunca. No quiero saber. A mí me pasa que yo aplico mucho eso a mi vida cotidiana. No quiero saber, no me interesa. Pero cuando llegáis a esa wea, igual los leo y es como... ¿Tú sabés que en la Deep Web se puede comprar un ojo? No sé, como ya me dicen como... ¿Y de dónde lo sacaron? ¿Y quién? Y la wea... Y ahí me empiezo como a... Soy igual, soy igual. A mí déjenme aquí. No, yo estoy aquí. Oye, yo aquí en mi otro cuadrado. Sí, sí, sí. Entonces eso me pone muy, muy... Y aparte, obviamente, para que te pasen como acceder a esa wea, tú tienes que hacer una acción. Y yo nunca lo voy a hacer, pero igual me da cosa leerlo. A mí lo que me dan más miedo ahora que lo pienso, no sé si el creepypasta en sí, pero me estoy acordando como de mis primeras como acercamientos a leyenda urbana. Era esa leyenda que se perdió un poco, que era de unos weones que se toman como una droga y raptan a una persona con el ánimo. ¿Esos son los creepypasta análogos? Sí, y la meten como en un clóset y la alimentan dentro del rollo y como que hay una segunda parte en que esta persona los demandó. Sí, sí, no sé si. Y eso me acuerdo que... Me acuerdo también como de creepypastas como de droga en general. Claro, de... Y eso me daba mucho miedo porque era como, oh, la mente, la mente lo hace todo. ¿Cachai? Como que yo no creía como... Lo que me da más miedo es el terror psicológico porque la amenaza externa no me llega tanto como la de acá adentro. Sí, sí, amigo, me pasa exactamente lo mismo. Sí. Me pasa eso como el miedo fantástico, sí, pero el miedo que está dentro de la cabeza da... Sí. Pero ojo que dirijo que pasaba el mismo efecto que creepypasta. Yo tuve amigos que me contaron la historia de la persona que secuestraban. Me la contaron como, bueno, tengo un amigo con una historia muy buena. Y me la contaban y era como, bueno, me la han contado siete veces. Sí. ¿Cachai? Entonces es como te comiste el creepypasta, pero en ese momento no era el creepypasta, era solo una... A mí en carretes había gente que me ha jurado de guata que conoce a las personas de esa hueá. ¿Cachai? Pues no, sí. Como me han convencido horas. Ahí te doy cuenta del nivel de chanterío del que somos todos partes. Pero también creo que la magia está en como, ¿sabes qué? Siendo las tres de la mañana. ¿Tú vas a creer, güey? Es que aparte también... ¿Tú vas a creer? ¿Sabes qué? Cuéntame la hueá. ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? No sé bien dónde estoy. Llámalo. Llámase, Julián. Estamos en Peñaflor, no tengo cómo volver a la casa. Te creo. Te creo. No pasan colectivos para Santiago. Ya, te vas a creer. Es que cuéntame la hueá, ya, cuéntame la hueá. Es cuando alguien te está contando algo que claramente es mentira, que se comió una mentira y te está diciendo, bueno, tú sabías que lo ruso una vez y te está contando una vez y tú sabías que es mentira y no le decís. Te estás casi mirando y es como... Eso, no, sí. Luego está mintiendo. Sí, sí, sí. O ni siquiera sé si está mintiendo porque en el fondo se está creyendo su mentira. Ese es el punto. Esa es la diferencia entre un mentiroso y un incauto. Eso. No está... Pero bueno, la gente ha mencionado bastante... Sí, ¿cuál es? Bueno, nosotros vamos a mencionar a Slenderman, que es como el niño símbolo del Creepypasta. Sí, pero es como juguetes, como algo que los niños... Claro, tiene una serie, un videojuego, no sé qué cosa. Y es muy básico lo que pasa con Slenderman, ¿cierto? Es una... Su primera aparición en 4chan, el 2009. ¿Por qué es eterno? Es una figura espectral alta y delgada, vestida con un traje negro y una corbata oscura, sin cara alguna. Es un notero SQC, ¿no me da miedo? Está asociado... ¡Ay, el Enderman! ¡Con las papitas! ¡Estos son! ¡Estos son! ¡Los 5 mejores creepypastos de la televisión chilena! Porque hay homenaje. Ah, oye, pero la... Hay gente que no lo merece. No, pero el formato está bueno. Sí, el formato es bueno. Pero eso, notero... Está asociado al bosque y tiene la habilidad de teletransportarse. ¿Cuál es la gracia de Slenderman? ¿Qué te persiguias? ¿Qué te persiguias? ¿Para qué? ¿Para sacarte una cuña? Y acercar un micrófono. ¡Tú déjeme, señor Slenderman! ¡Se pudrió todo! Oye, escúchame, ahí viene Slenderman. ¡Se pudrió todo! ¡Vamos, no vos estás más pasado! ¡Y los políticos que roban! ¿Y qué dijo la modelo? ¡La modelo tonta! ¿Qué dijo? ¡Se pudrió el guardia! Están trabajando hace 8 horas y no vos conmigo. Vamos a pasar. Eso es el creepypasta, el Slenderman en un notario CQC intentando... La nota eterna, señor. Pero tú cachai que internet es tan maravilloso y tan terrible que da para lo siguiente. Que nosotros, en verdad, en un ejercicio literario, podríamos efectivamente inventar la muerte de un notero perdido de CQC. Por ejemplo, si encontramos a un hueón que duró un capítulo y después lo echaron por fome, nosotros podríamos decir que alguien lo mató. No quiero decir que Gonzalo Feito, pero que alguien lo hizo y que es Slenderman. Oye, pero claro... Y por ende Slenderman sería chileno. En fondo, claro, es como la hueá del quinto Beatle. Sí. Que había uno y llegó otro compadre y a ella, oye, no, mira, ándate para allá. Y le quitó la pega. Sí. Claro, y quedó el notero perdido en una eterna nota. Sí. O... Y claro, y cuando tú... Si te persigues Slenderman es quizás porque... Este lore de Slenderman sí se puede ver. Sí. A mí, por ejemplo, yo si veo Slenderman no me da susto. Pero, por ejemplo, el experimento ruso del sueño... Sí. Sobre todo cuando tenía insomnio, cuando ya llevo un par de días malos, digo... Oh, me estará basándole el experimento ruso. Así con esa cara de experimento... La cara del experimento estomático. Sí. Y así... Sí, con... Me da risa porque... Oh, pero es que ya encontré ridículo, que no me he dicho nada de eso. Tuve el Ayuwoki y ya me da esa cara. El Ayuwoki era... Para mí, Alfredo, nuestro querido director, hoy día de cumpleaños, dijo una hueá muy buena que era, hay creepypasta flojo. Porque así como hay un buen lore de creepypasta bueno, hay unos flojos. Y yo me permito creer que el Ayuwoki es de la parte floja de los... ¿Por qué el Ayuwoki se ve así? ¿Qué es el Ayuwoki? Es una foto alterada, quiero creer, de Michael Jackson. Es como un mono, ¿no? Es una máscara. Es un animatronic de Elvis deteriorado que le pusieron un traje de Michael Jackson. Pero el nombre es muy bueno, ¿cachai? Como el Ayuwoki... Este continente es maravilloso, güey. Este continente tiene hueás como los jaibas y el Ayuwoki, ¿cachai? Y es como que, oh, me encanta, güey. Oh, sí, pero es como el Michael Jackson, chumira. Claro, claro. Yo no te sabía lo del animatronic. Yo pensé que era como un homenaje que salió mal. Ah, es de Michael Jackson. Sí, por ejemplo, es de Michael Jackson. Sí. Oh, qué risa. Qué risa el Ayuwoki. El Ayuwoki flojo. Flojo, 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 flojo. Que Alfredo lo decía, cuando no sabéis terminar un creepypasta, aro, jinete el apocalipsis. Y ahí el aguagua 666. Y no lo hagáis a las 3 de la mañana. Y no lo digáis en el espejo. Sí, sí, listo. Y a las 3 de la mañana, ya. Sí, a mí en particular me ha miedo Momo. Ah, ¿cuál es Momo? Pero no, 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 no lo pongáis. Sí, para que no nos baneen este capítulo. No la busqué, weón. La vi, weón. Oh, se te va a aparecer. Oye, ¿sabes qué se me dio? Se te va a aparecer. Oye, pero está bien hecho porque yo no lo sabía que era. Se me apretó un poco el pecho, weón. Espérate cuando hoy día, antes de la mañana te toque el hombro. No, no, no. No. Estaba diciendo en el capítulo hoy día no vamos a mostrar tanto apoyo visual. Ni vamos a decir tantas palabras prohibidas para el internet. Porque no queremos que nos baneen este capítulo. Sí, porque no, después el intento y se anda difundiendo, weón, del Momo. Del Momo. Pero está maldito. O sea, esa foto técnicamente es como... Yo creo que hubo una... Ya la vi, chiquillos. Los que dicen que tenga cuidado, ya la vi. Estoy pedido. Sí. Pero honestamente el Momo no me pasa nada. O sea, el Momo para mí es una piedra en el zapato. Es un cilantro en el incisivo izquierdo. Al lado del cierre de transmisiones de BN. Que es la cosa que más me ha dado susto en mi vida. O sea, no hay angustia más grande que esas sensaciones de estar de noche. Y de repente ese... Esa vea es de lo que más me ha dado susto en la vida. Sí, o el comercial de... No es de cua ni quién, pero es como del servicio como forestal. Como el de los noventa. Que era como un comercial artístico. Y eran puros como los espíritus del bosque quemándose. Y era del gobierno. Era como... Era como un videoclip de Tul. ¿En serio? No me sonaba. Y hay un mini documental como de la realización. Que es como para mostrar cómo sufre el bosque al quemarse. ¿Cachai? Es muy terrorífico. Pero la bola de Momo no es solo una foto alterada. Sino que ahí el tema es que hay como whatsapps de gente que dice que... ¿Se le parece un Momo? Es que tú puedes chatear. ¿Cómo vas a chatear con Momo? Sí, po. ¿Cómo vas a chatear con Momo? Es el... Pero es un... Es que tengo entendido. Yo... Aquí se me va a salir todo mi carnet. Que es como el primer doxeo, ¿no? Como que... ¿Cómo? No, no. Es que a mí me pasaba que lo que yo veía de Momo era que tú chateas con Momo. Y te mostraba fotos de tu pieza, de tu casa, ¿cachai? Y te decía... Y eso es lo que daba miedo. Que te decía como voy a aparecer ahora porque... Pero es como de fotos de tu casa. Sí, po. O, claro, no era un doxeo sino que estaba muy manipulado. ¿Cachai? Y todos los whatsapps eran como pantallazos de gente como... Ah, sí, tú te estás riendo de mí. ¿Acaso vivía acá? Y te mandaba una foto de tu casa, ¿cachai? Y... Y eso es lo que era mío. Que si tú empezabas ahí como a jugar con eso... Claro, como que... Tenías la impresión de que de repente alguien te estaba observando real. Pero tiene el mismo principio de... Pues todo este tema de la ouija y los espíritus es como que abriste un portal que no debiste haber abierto. Exactamente. Y ahora no lo podéis cerrar. Ahora no lo podéis cerrar. Como Jumanji. Exactamente. Es que bien lo decía la Dani en el equipo que para que exista el terror tiene que existir una amenaza. Totalmente. ¿Cachai? Entonces, la amenaza de la persecución, que es como la de Slenderman, o la amenaza de que te observen, da mucho miedo. Sí. Y es como la... Siendo que estamos en una sociedad que nos observan todo el día. O sea, más que mal, nunca han habido tantas cámaras de seguridad en el mundo como en este momento. Sí. Pero es cuando uno es consciente de esa vigilancia. Eso es lo que hacía. Y si el Momo sabe que tengo mi pieza que tanto, un par de bóxer en el suelo, unos cuadros que nunca colgué y una caja. Listo. Oye, mi pieza le da más susto a Momo que Momo mismo. Sí, pues es que Momo, si te gusta tanto mi pieza, ven y ordenamela, weón. ¿Qué te has imaginado, weón? Mala clase, weón. Que con dos fotos me voy a asustar, weón. ¿De dónde la viste, weón? Acá te espero, weón. Te voy a dejar la cara bien, weón. Te voy a arreglar la cara con un solo cornete, weón. Aquí te voy a estar esperando, weón. Y aparte el nombre. ¿Cuál? Momo. Momo. Mira la wea Momo. Maza wea Momo, mira. Oye, alguien nombró alto leyendo urbano, el que se no escribe más. El viejo del saco. El viejo del saco. El viejo del saco, ¿no es acaso la primera leyenda urbana? Es la primera leyenda urbana y para mí uno de los grandes errores parentales justificados que se da en la sociedad cuando alguien te dice, si te estoy portando mal, ahí está el viejo del saco, te va a llevar en el saco. Es una figura jurídica muy importante. ¿El secuestro a un menor de edad? O sea, ¿tú crees que la wea es que va a llegar un hueón y va a llegar un saco? Como que no hay ley, como que estamos en Gomorra y Sodoma. Sí, pero uno no sabía eso, ¿no? Uno no estaba tanto de la vicisitud legislativa. De legislativa, sí, mamá. No, mamá, eso corresponde a un delito. Mira, mamá, yo seré un niño, pero estoy entendiendo que en el Código Penal, en el artículo 4, inciso primero... Ningún viejo, con ningún saco, está facultado para llevarme, por no hacerte caso. Bueno, la cagó y como, tú le vayas a dar permiso, ¿sabes? Un viejo maya. Pero, bueno, no, hablando en serio, a mí una de las cosas, yo siempre he sido muy temeroso, o sea, como me dan miedo las cosas, como me asusto, ¿ya? Sí. O sea, ahora quizás menos, pero desde chico. Y un recurso que me ayudaba enfrente a mí era racionalizar lo más posible el terror. Es decir, por ejemplo, ya momo, ya. Y viene este ser que tiene esa cara distorsionada y me ve la pieza y quedando. Caché como... Pero tú no sé, nunca me olvidé de una vez que estaba viendo una película de esqueleto, o sea, de como weá, y había un esqueleto que quería pelear contigo. Como que era como un esqueleto que era de asusto. Y después decía, pero soy un esqueleto, ¿qué te va a ser un esqueleto, weá? Hueso, hueso que ni siquiera tiene... Lo soplo y lo mato. Eso, la cagó. Traigo un perro, se lo come, lo enterra en el patio. Quereto culeado, cagó. Y como que esa actitud me ayudaba a enfrentar... Ya, como de racionalizarlo. Sobre racionalizar esas cosas me daban hasta como... Yo igual lo hacía a niveles ridículos cuando veía una película de susto y decía como, ah, pero la peli es de Estados Unidos. Yo estoy a miles de kilómetros. Claro, estos psicólogos no trabajan para acá. El proyecto de La Bruja de Blair es un bosque que no taca. La Bruja de Blair no tiene pasaporte. La Bruja de Blair no pasa por aduana. La Bruja de Blair en la aduana dice, ¿Quién es? La Bruja de Blair no puede salir, señora. Si no tiene ni un papel. ¿Y por qué va a viajar la Bruja de Blair a Santiago de Chile? Eso pensaba yo. Viste, pero ese tipo de cosas a mí me ha ayudado mucho a enfrentar... Oye, si a mí miedo me da mi deuda del caer. Eso me da miedo. Me tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Ese es un gran... Ese es una gran verdad. Un gran desarticulador de miedos. No tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Es verdad, es verdad. Oye, pero, bueno, volviendo a nuestro tema. Hay uno que no te manejo. ¿Ya? De los que... Porque estaba Slenderman. Algunos ya, para no alargar, no los sacamos. Sí. Pero estoy perdido con Smile Dog. Smile Dog, como el perro sonriente. Smiley, Smile Dog. Yo igual estoy perdida. No tengo ni la mamá. Me acuerdo de la foto, pero no sé cuál es el creepypasta. ¿Cuál es el creepypasta? Está bueno. ¿Cuál es el creepypasta? Pero ese perro yo lo he visto, un chiste. Sí, no, es un creepypasta. Se supone que la foto original, porque acá pusimos una más family friendly, es de un perro husky sonriendo, que atrás de él sale una mano, como intentando alcanzar algo para sostenerse, y la mano tiene sangre. Entonces, como que el temita con esto es que quienes lo ven perderían su sanidad mental y sufrirían pesadillas en las que el perro les dice, difunde la palabra. Ah, ya. Cosa de que se manden más la foto y más personas pierdan los estribos. Los estribos. Qué bueno era ese, el efecto de la cadena de mail. Esto, bueno, es que es como otro efecto. ¿Cachai? Hoy la cagó. Ya, no es como bendiciones para toda tu familia, sino difunde la palabra. Ahora, claro, pues esto tiene el mismo principio de lo que estás diciendo, de angustiarte con algo. Sí. Y bueno, los primeros creepypasta igual son como de los 90, que se daban por cadenas de correos. Por ejemplo, Polybius, que era este... Sí o no, que era el videojuego que te hacía volverte loquito también si lo jugabais. Se empezó a difundir por correo electrónico, porque es de los 90, es un arcade, finalmente. Bueno, es verdad que la... Tengo entendido, si no me pueden corregir. Pero es verdad, la hueá de las cadenas de mail era como, y si no mandas esto a 10 personas... Vas a morir hoy. La cagó. Sí. La... Increíble esa hueá de la angustia como... Y hasta el día de hoy uno lo hace por si acaso. Teresa Fidalgo. Oh, ya lo... Wow. ¿Ah? Wow. Wow. Me acuerdo de... Ese a mí me... Wow. Wow. Me da risa que en TikTok cuando de repente salen videos así, los comentarios son como, desarticulo toda maldición ahora ya. Como que son... Como que... No, y hay que... Es que uno es muy super... Círculo de protección para mí, mis seres queridos. Es que uno... Es que la superstición es un rasgo que no solo está asociado al terror, pero que tiene que ver con el efecto creepypasta de como de dibujar la línea de lo real y lo ficticio. Porque a veces hay que acharse esa cadena en Instagram que es como, foto de tu gato, tendrás mala suerte. Sí. Que es como, no quiero subir una foto de mi gato, pero tampoco quiero tener mala suerte, güey. Así que lo voy a hacer por si acaso. Y es como, ¿por qué mi cerebro me está jugando esa trampa si ya vengo con 20 años de internet? Evolutivamente, ¿por qué? Y cadenas. Claro, ¿por qué uno vuelve? En que sé que no pasa nada. La cago... Oye, es muy cierto... Que sé, como nadie... Nadie nunca es como... No, bueno, es que me está yendo super mal porque el 2006 no reenvié una cadena, güey. Puta, mi segundo matrimonio se fue a las pailas porque... Sí, güey. Sí, güey. Porque, puta, no, una vez me llevo una cadena de Teresa Fidalgo y no la mandé, güey. Sí, güey. Por eso estaré... No pasa, güey. Y me metí en un negocio, un weón, me dio un negocio de unos níperos, yo invertí todos mis recursos y, puta, le fue como el pico, perdí todo, pero debe ser por la wea Teresa Fidalgo, la idea era buena, ¿eh? No, debe ser por el níperos, que a todos nos gustan los níperos, ¿cierto? Los niños son... Hay una níperos manía, dando vueltas por acá, todos los niños con níperos. Oye, hay otras cosas que me dan susto también, que no hemos mencionado, pero quiero también ahondar en eso. Señor director, ¿cuántos somos en vivo y en directo ahora en este capítulo especial Crippi Basta? Porque sí, somos 2.564 personas. ¡Nuevo récord, señoras y señores! 2.500 y tantas personas. Pero esto es lo que me asustó, ¿cuántos likes? Ay, no. Crippi Basta de media semana. ¿Cuántos likes? No estaba tapando el smile. El smile. Somos 941 likes. Vamos a tener que inventar... Vamos a inventar... ¿Puedes pasar la luca alguna vez, hueón? A mí ya sé que nada de lo que me toca hablaros me da susto, nada me da susto. No, a mí tampoco. A mí es todo lo que me da susto. Sí, a mí igual. O sea, hay una historia que yo nunca le había querido contar. La soledad. Yo nunca le había querido contar esta historia. De hecho voy a hablar algo súper personal. Ya. Hubo una vez una persona que vio media semana y no puso like. Y esa persona en la noche se despertó con la cabeza dada vuelta. ¿Y igual escuché esa hueá? Diciendo, diablo 666, no podía decir otra cosa. Fin. Juan, yo igual lo escuché. Sí, tenés toda la razón. Pasa. Así que denle like a este programa. O si no, van a despertarse con la cabeza dada vuelta diciendo, diablo 666. Que suena a una muy mala caña. Y que se pueden ahorrar con un solo like a este video. No quería caer en eso. No quería caer en eso. Qué fuerte, hueón. Qué fuerte, sí. No, fue un primo mío. Sí, yo también conocí a un chico. Había un chico que era siempre fan de nosotros. ¿En serio? Sí, y ya no lo vi más. Y la mamá me dijo, no, es que se despertó una noche. Y dijo, diablo 666 porque no puso like. Y lo tuvimos que mandar a la isla perdida. Que es una isla donde se va la gente que pone... Mente enferma. Sí, claro, con la mente loca se van a la isla perdida. No, o sea, yo decía mente enferma el personaje. Ah, también. Bueno, no puso like una vez. Es otro creepypasta muy bueno. Es un creepypasta chilensis. El creepypasta de mente enferma es de los mejores. De las mejores joyas. Muy, sí, muy ecuático. Sí, o sea, yo a mí mente enferma me pasa como... Es como la hueá que decir. David Lynch, Chile, no. No, yo sé que no. Es tu programa también. O sea, tú pudiste decir esas cosas. Lo importante es que al final el cartón de cada quien es responsable de sus opiniones lo tenemos en este programa también. Está, está con mayúsculas. Oye, como ves extraordinario, lo puedes tirar ahora a las 4 o 7. Solo por ver extraordinario, ¿eh? Las opiniones de mi tía son responsables de quien las emite. No, ¿a qué me refiero? A Twin Peaks en particular y los 25 años que transcurren entre una temporada y otra. Que después va, bueno, sí. Y que un poco siento lo que pasa con Mente enferma. Y la transversalidad en el tiempo que ha tenido ese creepypasta construido. A mí esas cosas me dan, ya me dan, me dan cosas. Ya me ponen, me ponen. Pero bueno, lo que me da cosas también es que no, no se ponga, no se ponga el like. Así que no quise, no quise contarle esa historia. Pero bueno. Pero hay que advertir también a los internautas. Hay que advertirlo, son cosas que pasan. Y no queremos que le pase a otro auditor. Pero bueno, paso a paso. Y si le dan like, llega Enter the Chicken y le da un besito virtual. Sí, un picotazo. Oye, y paso a paso se van subiendo los likes. Lo están ahí avisando, 1.4, 1.5 y así paso a paso. Ah, qué lindo. Paso a paso también van llegando algunos de nuestros amigos. Porque paso a paso son... Nos falta una intro para Sauconi. Sí. Paso a paso. ¿Cuál puede ser? Y si te gusta caminar, puede ser con Sauconi. ¿Ese, si te gusta piña colara? Sí. Si es que deberíamos volver a los jingles. Sí, po. 20 capítulos ya deberíamos volver a... Por eso, deberíamos tener uno de Sauconi. Bueno, igual hicimos un concurso para eso también. Ah, verdad. Podemos invocar alguna de las... Hay que retomarla, hay que retomarla. Pero ahí vienen caminando paso a paso. Son las... Así van a... Si la usan, ¿así van a flotar? Así van a... Sí. Otro creepypasta. Con estas zapatillas se puede volar. No lo puedo afirmar ni desmentir. Son las zapatillas de Sauconi. Son rendimiento y esta calidad... Y estilo. De estilo. Y estilo. Me encanta esta. A mí me encanta esta. Con esta tú puedes disparar fuego, volar y andar a velocidades que el ojo humano no ha visto. Sí. Estas son las únicas que permiten escapar de Slenderman. Sí, con esta no te sacan la cuña para la nota. De Slenderman. Sí, me encantó. Oye, y la pueden encontrar en tiendas... Anti-Human. Anti-Human. Tercer peso al costanero. O en las redes también de Sauconi. Este y más modelitos que hemos mostrado harto. Sí, ya está el tercero y dice... Ah, pero me encantan, pero nunca puedo ganarme algunos. Bueno, va a haber un concurso a fin de mes. Donde pueden... Me dio miedo, Roberto, mira. Ay, güey. Esto se va para el Discord. Esta la pueden ver en el Discord. Pero da miedo... Este es la leyenda del sonidista. Tú sabes que cuando te alegáis... Está brutal, güey. Cuando gritáis mucho en el micrófono, en algo, cuando gritáis y le desacualizáis la hueá, te viene el sonidista verde. Esta la mando al Discord. Esta... Es el Slenderman del sonido. Es el Slenderman del sonido. Oye, pero quiero ver la foto y no sé cómo llegar al Discord. ¿Cómo puedo llegar al Discord? Aquí debajito... En la descripción de este video de YouTube está el link directo a nuestro canal de Discord. Que no solo pueden ver la foto que van a mandar ahora, sino de participar de interesantes dinámicas y compartir mucho material multimedia de nuestro programa. Oye, aquí la manda es la leyenda del sonidista verde y te dice, respeta el sonido. Y te da un... Me encanta. Oye, ya, entonces eso, sigamos con nuestro... Porque tenemos más conversaciones. Porque ya, ¿sabes qué? Los creepypastas que hemos hablado anteriormente, siento que se dan como en un... En una primera etapa, como del internet. ¿Cierto? Sí, ¿sabes qué es verdad? Como que fueron... De hecho, Dross, uno no se da cuenta, pero han pasado harto años. A veces uno ve a las 3 de la mañana un video y el video abajo dice, hace 10 años. Dice el video, ¿cachai? Y cuando el buen... Y a veces ahí lo peor es cuando es un video de uno. Me ha pasado. ¿Cómo? Que veo un video mío y digo, hoy este video he subido hace 10 años. Y un video que yo subí hace 10 años. Ah, de tu... De mis proyectos. De tu proyecto. Y te veía a las 3 de la mañana. Y dan harto miedo. De hecho, dan tanto miedo que tengo el clic derecho, dejar privado. Así de miedo dan. Bendito ese botón. Oye, que dan miedo, güey. Pero, claro, como que todos nos un poco nos criamos con Dross y todo eso. Nos criamos. Dross es fibra paterna. Y yo como haciéndome la joven. Ah, sí. No, Dross, que es nuestra infancia. Sí, la cago, oye. Una vez me dijeron, dibuja, dibuja a tu... Día el padre y me dijeron, dibuja a tu papá. ¿Ya? Y tú dijiste, en el sentido anglosajón de la palabra. Y dijiste, en el sentido anglosajón de la palabra. No, no es así. Es como así, ¿no? Ay, no. Pero, bueno, muy buen montaje. Si alguien sabe de todos los componentes... No es así, Dross. Es como Heisenberg, amigo. Es como así, como... Ah, ahí está. Ah, me falta ese. Feliz... Feliz... Nunca me voy a olvidar cuando era profe, en mis primeros años. Ahí está. En mis primeros años, como que le pregunté a mi curso. No, son muchas caras en una. Le pregunté a mis alumnos que qué habían leído. ¿Ya? Luna de Plutón. Oh, claro, que es el libro de Dross. Y yo pensando que me dijeran como, no sé... Harry Potter. Claro, Harry Potter. Releón en la Granja, profesora. Briggio. Luna de Plutón. Y yo dije, vaya. Vaya que ha cambiado la cosa. Oye, pero está muy interesante eso. Porque, claro, tú podrías decir que... O sea, leen los libros de... Sí, claro. Briggio. Sí, 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 sí. Pero te decía que los creepypastas están como más de este lugar. Sin embargo, hay como un tipo de creepypasta que evolucionó. Y yo creo que se posicionó un poco más en la actualidad. ¿Por qué? Porque es principalmente un estímulo visual. Casi como un género en sí mismo. Sí. Sí. Que tiene que ver con los back rooms. Sí, exactamente. Como decía, un tipo de creepypasta y que nos llama mucho la atención. Porque es ese miedo intencionado que no te lo da lo narrativo, lo textual, la historia. La letra. Sino solo la sensación espacial y visual de un lugar que no está bien, weón. Weón. ¿Sabes lo que encuentro más interesante de los back rooms? Es que juegan con la sensación. Que es algo muy... Eso. Claro, es la sensación. Sí. Como lo que estás diciendo tú. Como me llama la atención. Porque, claro, no es algo verbalizable. O sea, se puede verbalizar. Pero es entrar a ese lugar y que te dé una sensación. Sí. Como... O sea, como, ¿por qué estaría mal ese lugar? Si piensáis, no, está sucio. No. No está desordenado. Está bastante más limpio que mi pieza. Está iluminado. Sí. ¿Cachai? Que eso también es como que... Compadre, yo te veo ahí tres sets. Me gusta esto del back room porque se... Claro. Te veo tres sets para tres programas. Yo te veo tres subarriendo. Te veo tres subarriendo, compadre. Yo le pongo ahí los tabiques. Pongo unos camarotes. Yo le pongo un hostal. Un hostal, sí. Hostal... Hostal de viajero. Hostal back room. Ahí está. Back room hotel, listo. Pero, claro, si te fijas como en términos clásicos, el terror se caracteriza por lo oscuro, por lo que no se ve, cachai, por la confusión. Pero este es un espacio principalmente limpio y aún así da esta mala sensación. Pero tú lo decías muy bien, que tiene que ver con eso de que como que no son... Son como no lugares. Sí. El 12 de mayo del 2019 un usuario anónimo postea esa foto y llama a otros usuarios a también levantar imágenes que se sientan mal. Y la respuesta es esa imagen de back room. Y, claro, ahí se instala como este concepto del no lugar, que son lugares donde la gente, la humanidad no se apropia o no les otorga una identidad. Cachai, por lo tanto, que tienen que ver con lugares como donde hay intercambio de consumo, por ejemplo, los malls. Sí. O lugar de transición como las estaciones de metro. Claro, como lugares que... Que son de paso y que son de todos y no son de nadie. Y eso hace que tengan como una personalidad propia, pero el lugar. Yo lo llamo el efecto de la disco de día. Por ejemplo, el efecto disco de día, que es algo de lo cual yo hice mi tesis de Magister, que la pueden ver ahí, la están publicadas en mi LinkedIn. Mi tesis de Magister se llama... No, es que la disco de día está... La disco en el fondo está diseñada para estar llena. Oh, y de noche. Y de noche, entonces poca luz o la luz que el bar diseñó. Pero como yo trabajo haciendo stand-up, muchas veces, sobre todo en la primera parte de la carrera, tú ibas a lugares nomás donde te llamaban y te tocaba hacer shows en discos. Entonces tú llegabas ahí temprano, te dicen, oye, pero te muestro el lugar para que cachai. Y va a ir a una disco de día, y es la weá más deprimente, angustiante. O sea, una disco de día... Sí. Perfectamente podría ser la escena donde le pegan a un galpón donde llevan a un de... Por fiction, cuando lo llevan y lo... Es como una weá donde pasan weás malas. O sea, si hay un lugar donde tenés que usar tu imaginación en una disco de día, para cachar cómo se va a ver de noche. Ya, pues, entonces... Pero lo que yo pensaba es que es un... No, imagínate, lo oscuro, lleno, el uso. Y esa la va a... No, pues aquí te parás y tú, claro, mira, y esta mancha humedad no se va a ver, porque yo acá le pongo una... Yo acá le pongo una malla de kiwi que le puso unas luces de Navidad. Entonces te la va a dar con un efecto así como Broadway. Y se me loco, ¿no? Estoy weando, una malla de kiwi con luces. Te da Broadway, es como Broadway, así, cachai, como así... Entonces tú entras con música bien fuerte, es como Broadway, así... Tú tenés que entrar arriba, así, pum, ¿cachai? Entonces, en la mitad del show, tú regalás estas piscolas que te vas a dejar acá, ¿cachai? Como, bro, pues, cuando tú vayas al Broadway, tú llegás y te tomas una cosita. Imagínate, ah, 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 oh... Aquí, claro, aquí está la gente. Entonces este es el VIP, ¿cachai? Mira, si tú corrías esas cajas vacías, al lado de esa taza del baño hay un VIP. Y ponías un cordón. Claro, ponías el cordón acá y aquí está el VIP. Listo, listo. Y aquí está la... Ya, ya, esa es buena. Entonces, bueno, pero aquí voy, para no... En todo caso, para mí el backroom final es la disco de día, pero... Los backrooms son lugares que están... Donde no se vive. Claro, donde no se vive y es de paso. Entonces están diseñados para que haya gente. Para que haya gente moviéndose y haya estímulo. Por lo tanto, cómo habitáis esos espacios son generalmente de manera solitaria y anónima. Sí, pues... Nadie es nadie. Todos son o pasajeros o compradores, ¿cachai? O visitantes. No erís tú. El lugar te saca de lo que tú erís, ¿cachai? Y eso cuando no está el factor humano, da mucho miedo. ¿Te ha pasado que vayas al cine, ya? De los que están en el mall, que son casi la mayoría. Hay poquitos que no. Entonces vais la última película. Yo puro biógrafo. Yo puro biógrafo. Pero dale, te entiendo. Algo he visto. Algo he visto. Lo he visto en internet. Ah, IMAX, una wea así. Ya, entonces vais al cine y tomáis la película a las 11 de la noche, ¿ya? Buena, esa función. Y la última. Sí. Y salís, pero el mall está cerrado. Me encanta. Pero el mall está cerrado. No hay gente en el mall. Tú erís la última persona a salir del mall. Me da un terror. Entonces salís de la película, tipo, una y media de la mañana. Sí. Viste, fuiste a ver Open Hammer. Termino Open Hammer. Tú así. Ah, ya. Despertás. Despertás después. Tú así. ¡Oh! 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 Tú así. ¡Oh! Estuvo buena la película. Puta, Nolan lo hizo de nuevo. Nolan lo hizo de nuevo. O sea, que ya tres días sin dormir, ahora dormí un bebé. No, estoy diciendo hate. Oye, entonces. Yo estoy contigo, amigo. Yo estoy contigo. No, estoy siendo odioso. Entonces, bueno, lo que va es que salís del mall y pasáis por todas las tiendas cerradas. No hay nadie y da más miedo que las chuchas. Es como medio angustiante. Me da mucho miedo. Te metís por los pasillos. Sí. Sí, como resuenan los pasos, ¿verdad? Es que, bueno, cuando, no sé si te has fijado, pero te demoráis y la gente que salió de la sala contigo ya no está. No, es que la cago. Esa hueá sigue esparpico. Te estábamos esperando afuera. Bueno, yo conozco la historia de una persona que se sometió a un backroom sin saberlo. Un gran amigo fue a ver el cine en la sala premium del cine de La Reina, que parece que es la sala premium de las más bacanes. Y son butacas, o sea, son sillones, en el fondo. Sí. Y luego fue a una película de un director que no voy a nombrar y se quedó raja. Se quedó raja, pero bueno, raja. Y era la última fila. Y vaya a creerme que cerraron el cine, bueno. De más. Cerraron el cine, bueno. El loco se despertó como a las 3 de la mañana con el cine cerrado. Me cago. Y luego ya era el backroom final porque son los cines vacíos. O sea, se paseó, se paseó, se paseó. Hasta que, claro, el rondín de la noche por las cámaras vio un hueón. Se debía haber recagado miedo porque el manso pescado dos metros. No, es que miedo mutuo. No, la cagó. ¿Cachai? El rondín del loco y el loco de su mente. Sí. No, el rondín sufriendo porque no le pagan por pasar miedo en el fondo. Es un rondín, es para que esté ahí sentado viendo las cámaras. Ese otro que me pasa, el rondín maldito. El rondín maldito, sí, la cagó. El rondín maldito que estaba viendo las cámaras y de repente vio una cámara y estaba él mismo en la cámara paseando. Oh, concha tu madre. ¿Te cachai? Ahí tenía una película. El rondín siniestro. Christopher Nolan, cuatro horas y media. Con una escena de una alarma sonando en IMAX. Oye, el rondín calla un ping-pong-pong. El rondín calla un ping-pong-pong-pong. Pero es de terror. Es de terror, ¿no? ¿Qué sé? Oh, y weón, por favor, invoco a los mega diseñadores de miedo. No, es un rondín sin boca. Sin ca... ¡Oh! Weón, por favor, invoco a los... Es que hay grandes diseñadores en el Discord de media semana. Invoco ese afiche, por favor. El rondín calla un ping-pong-pong-pong, una película de terror. Un rondín sin boca y abajo... Y abajo que sea el turno de la 666. Ahí está. Esa es la película. El turno de la 666. Claro. Y el protagonista es un weón que se quedó dormido viendo la película. Sí, se quedó... Bueno, la verdad es que, claro, porque weón decía que es de lo más temeroso que... Es que le iría muy bien porque te daría miedo ir a ver la película por el miedo de quedarte dormido y empezar a vivirla. ¡Oh! ¿Cachai? Que es como el efecto basado en hechos reales. Sí, po. ¿Cachai? La weón te la pueden decir. No, es que pasó en este cine. No, weón. Está muy buena la weón. Porque, claro, la película se trata de un weón que va al... A ver, un weón va al cine, se queda dormido, empieza a pasearse y le da miedo porque en backroom hay un rondín que está mirando las cámaras, ve a ese weón. Sí. Y lo va a buscar. Lo va a buscar. ¿Cachai? Y de repente la persona perdida encuentra el rondín y le va a preguntar cuál es la salida y cuando le pregunta el rondín hace... Se da vuelta y es el mismo weón que se quedó dormido. No, es que da vuelta su cabeza. Claro. Y cuando da vuelta su cabeza, el weón que se queda dormido pero no tiene boca. Y tú te transformás en el rondín bombín. Y claro, te quedáis pa' siempre. En el fondo el rondín fue el weón que se quedó dormido y quedó... Concha de tu madre. Se quedó dando la ronda pa' siempre. Oh, mansa película. Manso creepypasta, weón. Está bueno. Lo logramos. Nació. Te felicito, lo logramos. Increíble. Nació un creepypasta. Weón, backrooms. Estamos volvándonos. Sí. Aquí en Santiago, ¿conocí alguno? Bueno, los cines de noche... Oh, bueno. Este no es un barco impropiamente tal, pero es el miedo de todas las personas que... No sé. No sé cómo expresarlo. No sé si es de... Me da miedo la autopista de auto, pero siempre como la idea de que... Estás en una autopista que no puedes salir, que no tienes ninguna salida y te cae en pan y tenés que hacer el tramo a pata, como en esas veredas chicas, como que tú mirás y ahí hay basura. Terror. Me da terror la autopista a pata. Terror, ¿por qué? Porque siempre hay una animita. Siempre hay animita. Siempre. Y animita con peluche, que esa es la que da más miedo. Y si algo me da miedo, no sé si han pasado en auto y de repente estás yendo camino al aeropuerto y estás en una autopista, o sea, no hay veredas. No hay una vereda así, chica, no hay entrada. Y de repente, weón, veí un weón sin polera caminando así. Hacia ninguna parte. Eso nos pasó. Sí, pues nos ha pasado haciendo el show. Y hay un weón. Nos ha pasado varias veces que estamos volviendo a Santiago a hacer un show y veí un weón literalmente caminando con la diligencia de alguien que va a hacer algo, pero no hay nada, ni 30 kilómetros para adelante, ni 30 para atrás. Y va un weón. Sin polera, 3 de la mañana, solo. Nos pasó de Valparaíso a Quilpue, en la carretera. Y yo digo, oh, weón. Pero iban como los Beatles ustedes. Iban como los Beatles. Íbamos con los instrumentos, íbamos con los instrumentos, sí, y vemos al weón y yo digo, oh, esa va, me da miedo. Oh, me cago, weón. Sí. Es que esa persona viene de una aventura, claramente. Sí, espero. Ojalá sea una aventura. O sea, aventura de una manera muy amable, de decirlo. Oye, pero bueno, eso y a ti. Mira, aquí nos dijeron backrooms, yo creo que toda la línea 6 del metro. Ah, es que es súper alta. Es alta, concreto, ¿cachai? Está el túnel de Santa Lucía, la diagonal de Conce, también le parecía a algunos que yo también estoy de acuerdo. Hay material, ¿cómo es la diagonal de Conce? La de la casa final y tiene un paso que está súper ancho. ¿Es donde está la universidad? La universidad. Llegando. Ah, ya sí, tú ubico, tú ubico, tú ubico. El túnel de Santa Lucía. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay una, hace poco vi uno en TikTok que es un cruce peatonal cerrado a la altura de Santa Lucía para cruzar por la Alameda, por debajo. Pero está cerrado. Da más miedo que la concha. No me cago. Mucho, mucho, mucho miedo. A mí me, yo en, de viajes también a veces, tú cachai en algunos países, la línea del metro, el metro cierra hasta más tarde. Sí, sí. Entonces, a veces me he vuelto muy tarde y muy poca gente y toda la estación, como la parte del ticket y todo, me he enfrentado a que no haya nadie. Y, bueno, Pau, porque aparte acá el metro cierra muy temprano, entonces, si lo pensáis, para esas personas es normal, es otro día más, pero para uno, bueno, a mí me da terror. Sí. Y ese es donde hay dos personas, como una señora que debería tener miedo, pero no tiene miedo por una razón terrorífica, porque probablemente ha visto... Porque vive ahí. Sí, porque es su cultura. Sí. Hay un hueón piola con una mochila y hay un hueón orate gritando hueás espantosas al final. Exactamente, y sabéis que eso es mejor a que no haya nadie. Sí, la... Cachai, como onda, ya, bacán, como que si esta hueón es una historia de terror, no voy a morir primero, cachai. Una vez. Como quizás segunda, pero primera. Cuando estábamos con luna, como con luna, la luna de miel con la María, el primer viaje en metro, así como nosotros súper romántico, nuestra luna de miel y la hueá, y nos sentamos y al lado hay un hueón así, diciendo como, I'm gonna kill you, motherfucker, I'm gonna kill you, I'm no pussy, I'm no pussy, I'm gonna kill you, motherfucker, I'm no pussy, y bueno, estaba gritando y era como un ganso, estaba vestido como un ganser y Pau se le cayó el celular en un momento y estaba apagado. Y tomó el celular como si nadie lo hubiera visto y siguió, I'm no pussy, I'm no pussy, y nosotros nos dio como entre penas y decía hueá espantosa que le iba a hacer terror y nosotros vimos que el celular estaba malo, estaba... Yo si fuera turista y ando sola, lo hago. ¿Ah? Lo hago. Para puro vivir la movie. Para puro, sí. Sí. No, porque si estás loco, ¿quién te va a hacer algo? Por New Jersey, te compré una camisita así de bolos, me da sueltita. Te volviste bueno y ahí en verdad hay tantos temas de salud mental que claro, serías otro más de la gran ciudad. Sí, brígido. Oye, vamos a la noticia, que tiene obviamente que ver con nuestro querido tema y con algo que seguro todos conocen. De leyenda urbana, de internet. Porque, ¿acaso han soñado con este hombre? ¿Con quién? Sí, miles de personas afirman haber soñado con este hombre. ¿Con este? No, con el que estamos viendo en pantalla. ¿En serio? Sí, y se supone que es una imagen que se viralizó. Me gusta que hablemos de esto porque, como te decía, el creepypasta también tiene formatos que son visuales. A veces una sola foto puede provocar todo lo que hemos hablado el día de hoy. Y este es uno de los ejemplos más icónicos donde este hombre o that man en inglés siempre se muestra amable y dispuesto a ayudar. Peso sin que tanta apariencia siempre está dispuesto a apoyarte del modo en que lo necesites y, al parecer, muchas personas habrían soñado con la misma cara. Y lo más increíble es que dicen que tiene la habilidad de surfear entre los sueños de la gente. Algunos creen que es una persona con total discapacidad motriz que logró separarse de su cuerpo y habitar el mundo de los sueños, el mundo onírico. Ya. Otras personas creen que se trata de una forma, por defecto, que todos los cerebros tienen preprogramadas. Yo pensaba eso. Como los archivos de Windows de programación. Es que cuando tú soñás con gente, el cerebro no crea caras. No es capaz. Claro. ¿Cachai? Es solo recoge caras que hay visto. Entonces basta que tú veas ahí esta foto. Ah, ¿y ya se cargó en tu cerebro? Conchetumadre. ¿Qué pasó? Oh, weón. Oye, tenés cara... ¿Sabés qué? Roberto con tres días trabajando esta tarde tiene cara de creepypasta. Oye, weón. Oh, weón. No, esquiepa el pico. ¿Has soñado con Roberto delgado? ¿Has soñado con Roberto delgado? De verdad. Oh, weón. Oh, me so pico. Bueno, igual podríamos preguntarle. Como si tiene la capacidad de separarse de su cuerpo. Igual podríais venir con el puro güey. Sí, yo quiero... No solo he soñado con ese hombre, sino que trabaja conmigo. Me abre los chocos. Si tenía la habilidad de separarse de su cuerpo. Tenemos el primer entrevistado de media semana. That man. ¡Oh, weón, Roberto! ¡Oh, weón, Roberto! No te creí bien. ¡Oh, weón! Weón, Roberto, disfrázate de ese loco para Halloween, por favor. O sea, perdón, no. Simplemente se tuvo en Halloween. Roberto suele ver a mi fiesta. ¡Oh, weón! Por favor, mira la imagen. Mira la imagen de apoyo. Yo, yo... ¡Ja, ja, 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 ja! Mierda. Mierda que hemos creado, weón. No, que más es mierda. Espérate, Roberto, ¿tú siempre supiste que era ahí? ¿Cómo le hacías para surfear entre sueños? ¡Oh, weón! ¡Qué miedo, coche de su madre! ¡Oh, es que yo me estoy controlando el que así no me da su miedo! ¡No puedo ser! ¡Es que no tengo el frente, lo miren! Yo también quiero ver la repetición con su cara flotando. ¡Oh, weón! ¡Cachate que es así! ¡Sí! ¡Oh, weón! ¡Qué chistoso! Oye, y lo más increíble, ¿eh? Es que se descubrió al revisar los datos de propiedad del dominio de thisman.org. Y esa es la noticia. Esta es la noticia. Se pudo encontrar la información de que fue creado por Andrea Natela, un conocido sociólogo especializado en marketing. Es decir, que se podría... No ha admitido su participación, pero se podría inferir que es obra de un movimiento, de una maniobra de marketing digital. Y que la verdad, nadie soñó con este hombre, sino que si alguien lo hizo, fue implantado o como creado a propósito. En base a una de las cosas que sostiene todo lo que estamos hablando, el terror, todo esto que hemos conceptualizado, que es la sugestión. Sí, o sea, es una campaña experimental de marketing. ¿Cachai? Y es como qué tanto te pueden, eso, justamente como ya meter cosas en el inconsciente para que conscientemente las compré. Es que es todo lo que... ¿Eso da más miedo que el guán? Sí, vos. Que tiene que ver con... Que tiene que ver con todo lo subliminal, ¿cierto? Yo soñaba con tener ese perrito. ¡Aaah! Me encantaría una casita de ese perrito. Oye, pero... Bueno, entonces eso, pero imagínate, nosotros no subsistimos al punto de pensar que nuestro querido amigo, comediante y sonista era el hombre, ¿no? Pues no era toda la obra, la sugestión. Brigio, ¿puedo decir que sí he soñado? Sí. That man. Yo, como digo, yo he soñado. Me abrió los... Trabajamos juntos. Sí, Brigio, Brigio. No, y bastó que se sacara los lentes. Sí, lo más increíble. Sí, es Clark Kent del Creepypasta. Ahí está otro Creepypasta que ya hay dos que se han... Oh, muy bueno. Oye, amiga, y creo que es momento de que, como hemos hablado de esto donde internet genera estos relatos de leyenda urbana, lleguemos al momento anti-human de nuestro programa donde revisamos las contradicciones, las curiosidades, las paradojas de ser un ser humano en la Tierra, de ser esta especie, para algunos animal, para otros no animal, quién sabe, pero que se vive de ser contradictorio y nada, hay que reconocer la contradicción, vivirla y ver qué nos trae la sección de anti-human hoy día. Sí, y es justamente internet lo que hace muchas veces que perdamos nuestra condición humana. Totalmente. Un invento humano hace que a veces es capaz de dar vuelta, acierto, y convertirnos quizás como en un anti-humano, un proto-humano, que es lo que le pasó a... Alguien que habita solo internet, pero no tiene correlación en el mundo real prácticamente. Sí, que tiene que ver con un poco lo que le pasó a Valeria Lukianova, que es también conocida en internet como la Barbie humana. Ella pidió expresamente que ya no le llamen así por todos los problemas que conllevó esta transformación que ella hizo, porque claro, empezaron a salir muchos creepypastas al respecto, chismes de internet, y ella terminó finalmente siendo eso, un fenómeno de internet y perdiendo su categoría humana. Pero, Brigio, que... Le robaron los derechos humanos. Le robaron... Finalmente. Pero llegó al punto en que su personalidad de internet, lo que se creó en torno a lo que articuló, porque finalmente una articulación en base a fotos, en base a marketing, que tiene que ver con lo mismo, pero eso terminó comiéndole su vida real. Es decir que es como que el creepypasta finalmente afectara, como afectara el mundo real. Exacto. Bueno, en este caso, no sé si es técnicamente el creepypasta, pero esta maquinación en torno a crear un personaje, crear una historia, crear un montón de cosas, terminó permeando hacia el otro lado. Sí, o sea, es que se... Algunas, bueno, ella se operó, o también era como técnicas de maquillaje, ¿cachai? Y dado el impacto y el parecido, en internet se prestó para que hubiese muchas como... como especulaciones respecto de cómo logró ella ese look, ¿cachai? Y por lo tanto como que la bardearon bastante al respecto. Lo interesante es no solo hablar como del papel un poco de víctima, que tuvo el creepypasta esta persona, sino que esa fama de internet la llevó un poco a armar una secta. ¿A la locura? Sí. ¿La llevó a la locura? Sí. A volver simplemente... De poco se habla de esta parte, y es que pidió, no se llamaba como la Barbie humana, y fue acusada de intentar envenenar a sus seguidores. O sea, atentó contra la humanidad, finalmente. Claro, porque con tal de liberarse de los parásitos, recomendó tomar trementines, que es Aguarras. Más conocido como Aguarras. No, volviendo al tema, cuando ya internet permea hacia el lado humano, y ya te despojas de estas condiciones, y terminás viviendo esta personalidad, es decir, creerte que eres la liderazgo, creerte todas estas cosas, y que llevan finalmente a que perdáis tu vida normal. Y tu identidad. Finalmente, sí, porque como la vida en internet, a pesar de que yo siento que... A pesar de que yo siento que puede ser... No, es que está demasiado bueno... Sí. Bueno, muchas... Yo creo que, por favor, no perdamos eso que están haciendo. Sí, me encanta. Pero sí, me llama la atención. Y le ha pasado a otras personas también. Le ha pasado a gente que vive de esta personalidad de internet, que al final puede ser muy artificiosa, puede ser muy falsa. O falsa no en el sentido de como, oh, que es falso, sino como que no es real, básicamente. Sí. Y luego, cuando queréis vivir según eso, claro, caen en la desgracia, porque nadie puede hacerlo, ni tú, ni nadie, porque no eres humano. Es que las historias son tanto más deseables que la vida en realidad. Y su caché, como armar una historia, montar una identidad, funciona mucho mejor que mostrar la complejidad de la identidad misma, caché. Entonces, internet funciona. Yo siento que Don Miguel, es algo similar. Yo vuelvo a, se me vuelve a caer el carnet con esto. Don Miguel es una persona en cajetillas de cigarro, que era una campaña anti-tabaco y también terminó siendo como un personaje de culto. Sí, pues, y de hecho, siguió haciendo activismo en contra del... Pero finalmente el internet también se comió su identidad. Pero por ahí yo haría la distinción, en que en el fondo, igual él tenía una causa, que fue que él también le dio por fumar, entonces la defendió, la fue defendiendo. Fue como su motivo de vida, en el fondo. Sí, pues. Pero, por ejemplo, también estoy de acuerdo en el sentido como realmente a la gente meme, le pasa eso. Que eres un meme, eres un meme, de pronto, nada, pues como que eres como el que, no sé, el Bad Luck Brian, como... Ese viejito que sale como así. Sí, pero ese la logró, porque ese hizo un... Pero lo pasó mal. Sí. Sobre todo su hijo. Ah, no sabía, yo pensé que era todo... O sea, no, a él como que le pareció bien esta fama y como que hizo, sacó un... hizo hasta en Chile un comercial, ¿cierto? Sí, pues sí, viaja por el mundo, pero si yo lo sigo en... O sea, lo seguía porque... Pero el hijo, yo leí una entrevista que le daba vergüenza que su papá fuera un meme. No. Entonces mucha fama y todo, pero problemas familiares. Y también hay un meme, también muy clásico, de una familia, de un matrimonio con tres hijos, en el que la noticia es como... Demandó a su esposa porque sus hijos salieron feos. Sí, lo he visto, sí. Es un clásico. Y eso, en verdad, era una publicidad de un centro de cirugía plástica, como en Japón o Corea. Y a la modelo de la publicidad quedó para siempre como la mamá demandada que superó y sus hijos son feos y le cagó la carrera. Sí, es que no la vida. Brigitte, por una maniobra que ya era marketing. Sí, po. Pero viste, a veces las maquinaciones, las historias... Esa. Cacha, sí. Sí, y claramente está... O sea, full photoshop. Exacto. Pero el chisme de internet, cacho, eso es lo que he tratado de puntualizar. La historia es mejor que la realidad. Entonces la gente se queda con eso y dado el grado masivo de todo esto, perdís tu condición humana y terminás transformándote en una leyenda, lo cual para algunas personas puede ser bien, pero seguís viviendo y tu vida no es legendaria. Claro, y no todo puede estar en internet, necesitas hacer tu día a día. Exactamente. Pero bueno, esa es la condición también humana. Lo importante es que para cuando uno viva estas contradicciones para el momento que sea visible toda esta paradoja, hay que verse especulada. Ojalá verse impecable. Verse impecable con lo que puedes encontrar en Anti-Human, la tienda donde vas a poder encontrar marcas nacionales e internacionales, prendas únicas para que derroches de estilo viviendo esta vida contradictoria que es ser humano. ¿Dónde puedo encontrar esto, Pau? Piso 3 del Costanera Center, una tienda hermosísima. La mejor tienda. Y si tú quieras el contenido, ahí de Nisqueiro. Tienda instagrameable. Eso. Sí, o tiktokable. Tiktokable, línea anti-human. Así que salí regio, regia y además con regio video. Y además, si no, pueden ir allá si están fuera de Santiago, anti-human.cl pueden encontrar todas las prendas. Así es. Oigan, y ya estamos llegando a nuestro último momento del programa, nuestra última sección, que es ya la queridísima, donde amigos y amigas del Discord hacen parte de nuestro programa, en nuestra dinámica del Discord. ¿Cómo entrar? En la descripción del programa pueden encontrar ahí un link que dice Discord. Si le dan clic, pueden ser parte de esta comunidad, que es un Discord para la gente que no lo conoce. Yo lo explico siempre de la misma forma. Es un foro con esteroides, porque tiene todo tipo de formas para poder comunicarse, para poder participar, se puede mandar fotos, se puede chatear, se pueden hacer salas de juego, de todo. Así que, y se da la aprobación a mi descripción. Increíble. Qué bueno. Le pedimos a la gente en Discord que nos mandaran fotos de Backrooms que ellos hayan percibido, ojalá una foto de autoría, y partimos con la primera que es de No Som. Dice, hola, esto es la subida a mi casa, queda en Valpo. Ah, pero yo he estado ahí. A ver. Ahí se grabó una película también. Hola, esto es la subida a mi casa, queda en Valpo y es la forma con que los vecinos evitan los robos de noche. Saludo, me encanta su trabajo. Claro, que es iluminarlo todo y también están pintados de muchos colores las paredes del edificio. Oye, pero sí, está... ¿Cómo se llama esta subida, perdón? No sé. Ya, pero está en Valparaíso una de las subidas a los tantos... Oye, está... Valpo tiene muchos Backrooms porque tiene muchas como esquinas como cerradas. Sí, como mucho... Como que se empiezan a engostar o llega ahí un lugar en que tú pensaste que iba a ser abierto y en verdad te tomáis una pared. Sí. Tiene mucho de laberinto. Sí, Valparaíso. Tiene como cosas pequeñitas, sí, totalmente. Y cuando no hay nadie da miedo. Sí, cuando hay gente también a veces da miedo. Más. Más miedo. Cuando salen unos punky da más miedo. Sí, sí, sí. Oye, el siguiente lo manda Clau, dice, esta es la foto de los casilleros y laboratorios de la universidad. A ver. En invierno te quedaste estudiando, estás para la casita tarde para evitarte el taco y anda a sacar tu hueá. No, hueón. Anda a sacar tu hueá. No, la cagó. Yo no salgo. no. Pero ¿por qué? Pero ¿cómo ponenle tan poca onda a la U, hueón? Puta, sí, güey. Considerando que estás ahí todo el rato y cómo ponenle un cuadrito y una máquina. Es que esa hueá parece la sala de máquinas del Titanic. Pero esa hueá es Chernobyl, ¿cachai? Sí. Hueá es una planta de hueá nuclear. Vas a ir la Rose con el jacai corriendo en pelota. La cagó con agua. ¿Y tú? Uy, pero qué miedo. Sí, sí, mal. No, yo a su universidad la universidad con poco financiamiento tiene mucho de background. ¿Has visto los TikTok? Así es estudiar música en la Universidad de Chile. Terrible. Lo recomiendo, o sea, no recomiendo, ojalá nunca pasara, pero ya que existen esos TikTok, denle una vuelta. Es verdad. Porque ya hacen comedia de la tragedia. Sí, y que no, solo queda reír, es un poco eso. Mira, aquí igual están serenos en el chat, Nina dice, los baños del bowling de República son el peor backroom que he visto. No sabía que había un bowling en República. no tenía... No tenía... No tenía... Qué bacán igual. Sí, qué bueno, sabes lo que no sé. Y justo está buscando un dato de bowling. Es bueno, dice Roberto. Pero el baño de mío no fue al baño. Ya. Oye, los que trabajan en hotelería saben de backrooms. Sí, la cagón. Los hoteles son... Yo siento que la película de Chining ejemplifica mucho la sensación backroom. En el sur fue un hotel que era muy así y una vez tenía que pasar un pasillo muy largo para llegar donde estaba todo el mundo y no pude. es difícil. Ojo conchetomade. Vania nos manda... Aquí está. Dentro del estadio Esterroa, Concepción, frente al terminal de buses, digo, cada vez que camino por esos pasillos me da la sensación de que no saldré nunca de ahí. Oh. No, viste. Pero, ¿cuál es el sentido siento de ponerle como esa línea como para delimitar el espacio? La mitad arriba y la mitad abajo se la cagó. Pero, ¿por qué gris? Caché, si ya vais a comprar esa cantidad de pintura. Es para no pintar de nuevo por las manchas, es de cagado. No, igual los colores, tú sabías que son más, son caros, hay colores más caros que otros. sí, sí. No, tiene ese piso, como ese, el cubre piso como de goma para no resbalarse muy de backroom también. Oh, bueno, es que podría pasar alguien corriendo, ¿caché? Bueno, los hospitales también siento que tienen mucho eso, los colegios, el colegio de noche cuando te quedas ahí a la reunión de apoderado y tenías que esperar como a que tus papás terminaran y te quedas como lo habían mencionado y te quedas como o solo jugando con los otros que iban pero, claro, y de repente ibas como a la cancha que ese mismo día jugaste. Estaba vacía con su madre. Estaba vacía y oscura, bueno. Sí, eso sí. Claro, como mantiene el concepto como de... Mi colegio tenía como una casa antigua dentro. Sí, ¿caché? Y así, techo alto. ¿Y como vacía? Sí, porque eran en la toma, güey. Oh, mierda. Estuvo bueno. Porque es que eran la... Ahí están los departamentos de los profes, la oficina, ¿caché? Ya. Entonces en el día no se usa como ese pabellón. Es como una parte como... No se usa como el alumnado. Entonces también es como una especie zona prohibida y de noche. Nos metí a tomar en la casa de los profes, como esa actitud... Un poco. La toma, sí, 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 pero al final nadie lo hacía porque todos nos cagábamos de mío. Como, claro, ¿Caché? Como, ah, vamos a hacer la oficina en el profe y de repente había un piano ¡Ping! Y obvio que ya... ¿Caché? Con muy dedros que se... ¡Ping! Número 3. Sí, sí, sí. Oye, Picho77 dice la fábrica de paños en Bellavista en Tomé. Por favor. Fárica... Desde Tomé, las fábricas también... Oye, hablemos de locaciones. Sí, oye, sí, tengo un corto decir. Bueno, las fábricas de la época donde Chile tenía más industrias también son... Las fábricas en general son terribles. Bueno, me ha tocado ir de repente a Chilevisión que es la ex fábrica Machaza que queda ahí al lado, cerca de la cárcel. Y claro, Chilevisión usa una parte pero la mayoría está vacío porque es enorme. Anda a perderte ahí. Un miedo, un miedo. Sí, sí, sí. Un miedo que te... Oh, me cago. Y por último... solo repente te aparece Julio César. Julio Fumando es un pucho y tú así. Oh, qué miedo. Ahí sí que hay qué miedo. Sí. Matita dice, yo trabajo en la constru y siempre los estacionamientos vacíos dan como esa vibra. Sí, los estacionamientos siempre son... Oh, ya, pero ese ya... Es que no tiene ni un autobahn. Y neblina. Y neblina dentro del estacionamiento. Y sabéis que si tiene un auto es peor porque sabéis que tiene que venir alguien. Sí, y se escucha así. Bueno, había unas bromas que no sé, yo creo que era todo mentira porque ahí te salió un payaso con un martillo. ¿Se acuerdan de esa weá que te salió un payaso con un mazo? Eso es uno de los videos que a mí más me gusta ver con mi mejor amiga que a veces decimos como oye pinta unos payasos asesinos, ¿no? Sí. Y nos juntamos y vemos puro fake de payaso en la carretera. Sí, no la verdad, y todo más falso que la chucha. Muy falso pero nos da mucho miedo y nos gusta ese miedo de payaso. Miedo de payaso con un martillo que aplasta como una cabeza. Muy bueno, muy bueno. Sí, pero bueno, oye, bueno, Bacrum entonces mandaron al Discord de media semana. Sí, y ahí creo que los internados dicen en los comentarios también de los colegios. La ruina de Lota. He visto fotos. Wow. Están embrujadas. Están embrujadas, eso es por acá, gente del sur. Sí. Uy, eso que no nos hemos metido en ese. Quizás deberíamos hacer un especial de terror pero hoy día quisimos enfocarlo en internet. El metro que no es una estación creo que está por Quinta Normal sí hay una estación de metro cerrada. También dicen que es bien bien terrorífica porque claro, era la idea pero no sé qué habrá pasado. Sí, y ¿sabes que los lugares patrimoniales también como cuando así como excursiones abren lugares que siempre están cerrados y decís como aquí pasó algo. Sí, está cargado. ¿Cierto? Sí. Ya lo hemos hablado. El hospital Salvador dicen también los comentarios. Especial brujos de Chiloé. ¿El chupacabra será un creepypasta? Yo creo que no. No de internet pero quizás de la televisión puede ser. Sí, oye, ya tenemos que llegar al final y estos son los semaneros que estuvieron con nosotros hoy día porque claramente ustedes pueden donar a través del sistema de este del superchat gracias a amigos de contenido y nada, son parte de los semaneros los que cada semana se ponen para hacer este programa cada vez mejor. Multi Dismiss dice Grande Peso Pluma y Papá Discord les quiero mucho nosotros también Alonso Alarcón y la convención que hay en Pim Pum Pim Bio Bio La Radio quedaría y le loto a mí porque yo no tengo el flowcito de Bio Bio La Radio Estos días que llueve yo estoy ahí firme con La Radio No, bueno, no Llueve en quejas Alcantadilla con la tapa corría Esquina de Matucana con Mapo Ocho Bio Bio La Radio Llueve en quejas en esa radio Sí Y Carlyce Benjamin o Benjamín no sé cómo se dice Ella la leía en inglés Carlyce Carlyce Benjamin o Carlyce Benjamin Hola, lo quiero mucho a inicio de año me vine a estudiar a Santiago y empecé a vivir solo y ustedes me alegran mucho la semana Te recomendamos los mejores backrooms de Santiago Eso para tu momento para que conozcas Santiago Ya que andáis solitos ahí Andaste una vuelta ahí por por la carretera noche Por Santa Lucía amigo Oye amigo y le damos la gracias a todos los que estuvieron con nosotros al inmenso equipo de Dantesco Este ha sido otro episodio de media semana Así es Muchas gracias nos pueden ver ¿Tienes fechas de show amigo? Sí 20 de septiembre y 27 de septiembre vuelvo con los shows de estándar porque me voy de vacaciones un par de unos dígitas me tomo unos dígitas y vuelvo el 20 así que nada si quieren asegurarse la entrada porque ya para el viernes que es este viernes 35 estamos agotados Chao Así que si les puedo recomendar algo vayan ahora ignaciosocias.com y ahí pueden tener una entrada asegurarse para que vean el espectáculo Soy tu papá Me encanta Hoy día quedan muy poquitas entradas para el Comedia a las 10 y media con Alto Yoyo y Iván Cabello muy poquitas así que ayúdenos a pasar esta noche de lluvia con buen humor Y nos vemos el próximo miércoles a las 3 de la tarde completamente en vivo Dejennos un comentario un like nos gustaría mucho y se los agradecemos siempre su buena onda y su apaña Nos vemos Chao 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 Chao